como también de nuestra autoridad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero. Contamos ayer con la presentación de moderadores como la Coronel Helen Leal, don Hugo Espinosa, sociólogo, Branco Jalat, Carelia Villamar y también de María Jesús Fernández con sus respectivos expertos de panel. Fue una jornada espectacular. Para el día de hoy tenemos también en la misma modalidad unos paneles que se van a presentar donde va a existir un moderador y con sus respectivos expertos que tendrán un tiempo que ustedes pudieron conocer el día de ayer en pantalla. Luego también vamos a contar con un break, un coffee, para que podamos conversar y distender. Bueno, está de más decirle, por favor, colocar sus teléfonos en modo de silencio y comenzar dándole la más cordial bienvenida a todos que nos acompañan el día de hoy y también a quienes nos siguen vía streaming. Esta segunda jornada del quinto diálogo regional de la Red de Gestores Penitenciarios del Bien Público Regional, denominado Hacia la Construcción de un Modelo de Gestión Integral Penitenciaria que dé respuesta a las crisis sanitarias y humanitarias en las prisiones de América Latina y el Caribe. Para iniciar nuestras exposiciones del día de hoy, invitamos al escenario a Antonia Rivas. Antonia Rivas, jefa de la Unidad de Investigación y Coordinación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, es quien va a moderar este panel denominado Gestión Penitenciaria con Mecanismos Alternativos para la Reinserción. Antonia Rivas es abogada de la Universidad Diego Portales y Philosophy Doctor en Antropología Sociocultural de la Universidad de California. Fue comisionada experta en el segundo proceso constitucional, nombrada por la Cámara de Diputadas y Diputados. Ha desarrollado su carrera como académica, investigadora y consultora independiente en organismos como la Organización Internacional del Trabajo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Defensoría de la Niñez y Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. En materia relacionada con derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos y antropología del derecho. Se ha desempeñado también como docente en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Diego Portales. Trabajó como asesora en la Convención Constitucional. Es por eso que la tenemos con nosotros como moderadora en este primer panel de esta segunda jornada. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy día tenemos un panel muy interesante donde vamos a discutir algo que hablamos muchísimo en la sesión anterior sobre buscar o pensar distintos mecanismos de gestión penitenciaria o reglamentarios o legales para tener alternativas al encarcelamiento. Al fin de desincentivar la prisión preventiva, promover medidas y penas alternativas. Por eso quiero presentar a mis tres panelistas. En primer lugar a Pedro Das Neves, que es CEO de Innovative Prision System. Bienvenido, Pedro. Sí. Por favor, un aplauso. A Claudio González, que es director del SEC, que es el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Un aplauso, por favor. Y a Consuelo Murilla, académica de la Universidad Andrés Bello. Y así, en el mismo orden que los presenté, voy a invitar a Pedro, acá está, a que pases a presentar. Entiendo, me voy a correr acá para que se vea mejor, pero entiendo que hoy día, con este avance y con el otro retrocede, y entiendo que hoy día no vamos a tener el sistema que teníamos ayer de timer. Así que, cuando queden 10 minutos, yo le voy a hacer una seña a Pedro para que termine. A usted le sabe mejor todavía, si yo no quedo de mala. Adelante, Pedro. Veamos si está la presentación. Suenan los aritos, por favor. Ok. Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien, sobre todo después de la visita de esta mañana, a los que estuvieron también en la visita a la cárcel. Y hoy vamos a hablar de mecanismos alternativos y de medidas alternativas a la cárcel. Entonces, vamos a hablar, sobre todo, del futuro. Y, bueno, de un futuro que nos va a dejar a todos un poco cominos clientes. Así lo esperamos también, ¿no? Para que podamos manejar mejor nuestras cárceles solo con las personas que efectivamente necesitan de estar en la cárcel. Y esa es, sobre todo, la discusión. Es como garantizar que tenemos ahí solo a las personas que necesitan de estar en la cárcel. Hoy mismo nos comentaba el subdirector, y ayer, durante el día de ayer, que el coste directo anual estimado de una persona privada de libertad en Chile es casi 13 mil dólares. O sea, un poco más de mil dólares al mes. Y a esto, claro, que se suman otros costes que son muy importantes, como el coste del impacto patrimonial del delito, la pérdida de ingresos para las víctimas, para sus familias, para los familiares de la persona privada de libertad, el coste de una vida muchas veces no productiva en la cárcel, y el impacto en la calidad de vida y la seguridad pública. Entonces, eso es un coste muy elevado. Y solo pensando un poco en una perspectiva un poco distinta de cuando hablamos del coste de la cárcel y del impacto social que tiene en la persona privada de libertad, pensar también el coste que tiene el encarcelamiento cuando pensamos en eso. Mil dólares al mes significa que en una pena de 10 años son 132 mil dólares y en 20 años que la pena máxima en Chile son 270 mil dólares. Entonces, quiere decir que mantener a estas personas en la cárcel tiene efectivamente un coste elevado. Para tener la comparación, esto es el coste de un piso de tres dormitorios en Santiago. O sea, esto es lo que gastamos con estas personas cuando están con nosotros en la cárcel. Esto es también, si pensamos que el salario medio en Chile, estoy hablando de Chile apenas como un ejemplo, podríamos hablar de mi país, con un salario medio de 16 mil euros, podemos concluir que el coste, lo que gastamos con una persona en la cárcel es superior a los ahorros de una familia durante toda su vida. Entonces, la cuestión es que, bueno, ¿qué hacemos con estas personas mientras están en la cárcel? Y, sobre todo, ¿cómo evitamos que estas personas se van a la cárcel? O sea, ¿cómo hacemos una gestión más eficiente de las medidas para que la gente no se va a la cárcel? Y ahora creo que desconecté. Ah, ya está. Ok. Entonces, además, siempre hablamos de los costes que el uso extensivo que la prisión tiene para el Estado y la sociedad, sea el alto coste de mantenimiento del sistema penitenciario, los problemas sociales que se generan con la pérdida de empleo y la estigmatización de los detenidos, el hacinamiento y deterioro de las condiciones de vida en las cárceles, todos los problemas que hemos hablado también acá el día de ayer. Y también se habló del trauma y del deterioro psicológico, del impacto que tiene no solo en la persona privada de libertad, pero también en sus familias. Entonces, cuando hablamos de medidas alternativas, de lo que estamos hablando son de las sanciones o intervenciones que no implican la privación de la libertad de los individuos, como sean la libertad condicional, el arresto domiciliario o servicios en la comunidad. Es importante decir que la evidencia, lo que nos muestra, y hay muchos académicos en la sala, y ayer el vicesecretario también nos hablaba de esto, cuando comparaba la reincidencia de distintas medidas, y nos comentaba que la medida que es más efectiva son las medidas que tienen menor encarcelamiento o las medidas alternativas al encarcelamiento. O sea, lo que nos dice la evidencia es que la persona que está menos tiempo en la cárcel o que no va a la cárcel, pero que cumple una otra medida, tiene una probabilidad mayor de no delincuir y de no reincidir. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. El otro que es importante, y porque hablábamos también de coste, es que el coste mensual de una persona que cumple una medida no privativa de libertad o sin recurso con o sin recurso a monitoreo electrónico, que es una de las medidas que existe en muchos de nuestros países, es de un tercio a un quinto del coste mensual de un interno en la cárcel. O sea, hay una diferencia grande también entre estos. Estoy hablando mucho de coste, porque a veces es más fácil pensar en esa perspectiva, sobre todo cuando tenemos que hablar con poner en la agenda política y convencer a algunos ministerios sobre ese tema. Sobre todo porque podemos pensar cómo transferimos recursos que en este momento están bajo la administración de la justicia a otras medidas que pueden ser medidas en la comunidad o medidas que tienen un impacto social mayor. Casi siempre cuando hablamos de medidas alternativas, hablamos también de prisión preventiva. O sea, cómo impedir que la persona, y cómo damos alternativas a los jueces es para que las personas no estén en prisión preventiva. Nosotros conocimos algunos de los principios claves de la prisión preventiva. Ayer se hablaba de la última ratio. Creo que ha sido el señor Tartaglia en su presentación por la tarde. O sea, pensar la prisión preventiva como último recurso. El tema de la presunción de inocencia, el principio de la proporcionalidad, que son principios muy importantes, pero que muchas veces el poder judicial y muchas veces la tradición también en los países y la práctica impede que se tengan en cuenta. Todavía hemos visto que en casi todos los países durante la pandemia se implementaron medidas que permitieran reducir la población penitenciaria y reducir la prisión preventiva también. O sea, quiere decir, en algunos sistemas se ha reducido la población penitenciaria en como que 30%. Sin tener un impacto en la criminalidad y sin tener un impacto relevante en la reincidencia. O sea, entonces, quiere decir que esto es posible. O sea, si reducimos en 20 o 25% la población penitenciaria, lo que miramos es que el impacto no es un impacto tan relevante. Pero luego, después de la pandemia, volvemos a la normalidad. Y la normalidad lo que ha significado es un retroceso en todo lo que hemos logrado durante ese periodo. No sólo en estos temas, pero otros temas como introducción de tecnologías y algunas nuevas prácticas y que la normalidad, lo que ha querido decir, no es garantizar la sostenibilidad de las nuevas prácticas, sino volver a las prácticas anteriores a la pandemia. Pero esa sería una otra charla y la dejamos para otro día. Entonces, cuando hablamos de medidas alternativas, hablamos siempre de dos temas o dos aproximaciones que son muy importantes. Una es lo que hacemos a la puerta delantera, o sea, cómo evitamos que las personas entren en la cárcel y luego, cómo, qué esfuerzo hacemos para que las personas puedan salir de la cárcel y no se mantengan ahí hasta el final de su condena. ¿Por qué? Porque la ley lo permite, la ley lo prevé, y muchas veces lo que pasa es que no tenemos los procesos ágiles del lado penitenciario, del lado de los jueces. Muchas veces la persona privada de libertad no tiene los abogados o la capacidad financiera de tener a alguien que luche por sus derechos. Entonces, lo que pasa es que esa persona se mantiene en el sistema más tiempo que podrían estar. Entonces, siempre hablamos cómo hacer esto, aplicar medidas alternativas desde el inicio del proceso penal y medidas que permitan la salida más temprana de los condonados. Por un lado, tener, por ejemplo, programas de liberación bajo fianza con condiciones, trabajo comunitario, arresto domiciliario con o sin monitoreo electrónico y, por otro lado, en la puerta trasera, asegurar la libertad condicional anticipada que está prevista en la ley. Permisos temporales y participación en programas de transición a la comunidad y la implementación de remisión o indultos condicionados al comportamiento. Algunas de esas medidas las conocemos, como sean la suspensión... ¿Ya está? Ok, dos minutos. Bueno, luego tiene la presentación. Suspensión anticipada del juicio, justicia restaurativa, monitoreo electrónico, libertad bajo fianza, son muchas las opciones que existen en la ley. Lo que sabemos es que, aunque esté en la ley, en la ley de los países, su implementación no es tan fácil. Hay experiencias internacionales muy interesantes en este tema. Hay tres que yo me gustaría hablar. Una, que las tres son norteamericanas, dos en Estados Unidos, una en Toronto, en Canadá, en que organizaciones, estos son todas en la puerta de entrada, en que organizaciones, de alguna manera, asumen, después de una evaluación de riesgo de una determinada persona, asumen la responsabilidad por garantizar que esa persona se presenta al tribunal siempre que tal sea necesario y con eso evitar que la persona se va a la cárcel. O sea, garantizar que la persona cumpla las condiciones impuestas por el juez y por eso evitar que la persona se va a la cárcel. Esto implica también tener instrumentos de evaluación para informar la decisión judicial antes de la decisión y después de la decisión, como tenemos ya en el sistema penitenciario para hacer evaluaciones de riesgo y de necesidades de una persona. En las iniciativas que hablaba yo, las iniciativas internacionales, esas organizaciones utilizan esos mismos instrumentos para informar la decisión judicial. Lo que dicen es, el riesgo es mínimo, las necesidades existen, pero nosotros vamos a ayudar a estas personas para que podamos ayudarlos a responder a las necesidades que tienen, sean tratamiento de adiciones, apoyo psicológico de distintas formas y todo más. Bueno, el coste es alto, como lo hablábamos antes, y la inversión, lo que tenemos que tener en cuenta es que la inversión infructuosa en el cumplimiento de una condena, corta, media o larga, representa un corte mayor que la inversión pública en un estudiante en enseñanza superior en la mayor parte de los países, en el cuidado de una persona mayor dependiente, y muchas veces, como miramos ahí en el ejemplo de Chile, en el coste de compra de una vivienda, o la suma de ahorros de una persona durante su vida. Y por eso es imperativo invertir de forma racional, promoviendo políticas que refuercen la aplicación de medidas alternativas, nuevas intervenciones técnicas y apoyo social dentro y fuera de las prisiones que puedan promover el desistimiento de la actividad delictiva y reducir la reincidencia. Lo que tenía después de esto sería hablar de una hoja de ruta para la adopción de medidas alternativas al encarcelamiento. Se queda en la presentación y pueden mirarlo ahí. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con la reflexión sobre las causas, sobre todo las causas de la prisión preventiva en nuestros países, la promoción de las medidas privativas de libertad en los países. En algunos ejemplos, por ejemplo, Francia en 2018, en el nuevo Código Penal, implementó una medida en que el juez tiene que justificar por qué razón la medida alternativa no es aplicable. O sea, se invirtió un poco la justificación. Es decir, primer lugar es la medida alternativa. ¿Qué razones tiene usted para que no se utilice esta medida y se va a utilizar una medida de encarcelamiento? Entonces, hay que pensarlo un poco. La implementación de herramientas basadas en evidencias, hablamos de los instrumentos de evaluación de riesgo, necesidades. La provisión de representación legal adecuada, que muchas veces son el entrave a las medidas, a la puerta de salida. De salida y, estoy para atrás, no. La mejora de transparencia de las medidas judiciales, la infraestructura para medidas alternativas. Tres segundos, ok. Desarrollo de servicios comunitarios, los recursos financieros y humanos y todo más. En estos días hablamos mucho de reincidencia. Y tenemos una especialista en reincidencia en la sala, Olga, y muchas veces yo creo que olvidamos que la reincidencia no es un indicador penitenciario. La reincidencia es un indicador social. Entonces, lo que podemos hacer dentro de la cárcel es un poco. Todo el resto tiene que hacerse fuera de la cárcel. Entonces, lo que quiere decir que es que la inversión que estamos, cuando miramos al cuadro con todo lo que gastamos en el sistema penitenciario, yo preferiría que parte de ese dinero lo invertiéramos en apoyo social y ahí afuera, fortaleciendo las instituciones que pueden hacer seguimiento de estas personas en la comunidad. Si no, siempre cuando reforzamos el sistema penitenciario con más presupuesto, más seguridad, más, 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 lo que vamos a tener es más del mismo que tenemos hasta este momento. Bueno, y para terminar, podríamos hablar de la tecnología y todo más. Decirles apenas que, bueno, si fuera fácil, no estaríamos acá y vosotros no estarían en vuestro lugar también. Muchas gracias y dejamos el resto para la… Muchas gracias, Pedro. Vamos a pedir también a los organizadores que nos dejen también después las presentaciones, cosas que los que no alcancen podamos compartirlas. Así que ahí creo que todos queremos revisar también lo que se nos han dicho en estos talleres. Le doy ahora la bienvenida a Claudio para que nos exponga y nos cuente sobre su trabajo y su investigación. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, a Claudio. Gracias. No aparece la lámina. Algo pasó. Se comió la mejor lámina. Bueno, ahora hay que improvisar. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Espero que haya sido ligero el almuerzo. Lo segundo, bueno, yo represento al centro de investigación que se indica. Yo no soy experto en temas penitenciarios, lo primero que tengo que decir. Yo soy profesor de política criminal, de crimen organizado, pero no he trabajado especialmente en este ámbito. Me invitaron hoy día porque hay un proyecto que estamos desarrollando en el centro de investigación y nuestro maravilloso equipo está en distintas funciones, algunos fuera de Chile. Por lo tanto, me corresponde a mí exponer e informarse de un proyecto que está comenzando recién. Para nosotros es muy importante este proyecto por varias razones. Es muy interesante este público porque quizás yo creo que la mayoría está bastante contesta y vista bastante en un nivel de consenso respecto del tema penitenciario, me imagino. Además que ustedes son especialistas del área. Y me voy a colgar un poco de lo que decía el expositor anterior respecto de que increíblemente tenemos que estar hablando de los costes para convencer a la clase política respecto de los errores que se cometen en el campo penitenciario. La primera lámina que no aparece, tendrán que imaginarla, pero básicamente lo que hablaba era del contexto político-criminal que hoy en día nos situamos, especialmente en el caso chileno. Era un recorrido en realidad por literatura bastante estándar respecto del populismo penal, de las presiones, respecto del ámbito penal, del ámbito de la sociología del castigo, etc. Pero además esa lámina, hasta donde recuerdo, indicaba además la coyuntura transversal en todo el arco político respecto de la recurrencia al populismo penal. Y esto explica en gran parte como no se ha podido convencer a través de la enorme cantidad de literatura, la enorme cantidad de trabajos realizados. Curiosamente parece que estamos cayendo en el vértice de los análisis económicos para poder convencer. Algunos históricamente, ¿cierto?, somos bastante reacios y tomamos con distancia los análisis econométricos en el campo del sistema penal, pero en este caso nosotros nos embarcamos en un proyecto que evidentemente para nosotros es bastante atractivo. Como yo les indicaba… Ah, mira, apareció en la otra lámina. Lo que les indicaba, recién un discurso populista, ¿cierto?, el tema de la lucha contra el delito. En segundo lugar, evidentemente, se han pasado por encima los debates respecto de los modelos de política criminal. Actualmente en Chile se debate si hay un modelo de seguridad ciudadana, claramente, o un modelo híbrido. Y pareciera cierto que el mundo de las medidas alternativas, operas sustitutivas, se ubicaría como una especie de modelo bienestarista o alguna conexión con los modelos bienestaristas. Entonces, claro, surge una pregunta. ¿Puede haber injertos bienestaristas en modelos de política de seguridad ciudadana? ¿Puede haber injertos de modelos bienestaristas en un contexto, ¿cierto?, donde precisamente la cárcel se usa como el recurso principal? Y además un tercer elemento de este contexto político-criminal, ¿cierto?, es la resistencia absoluta e indolencia de los tomadores de decisiones en el campo de la clase política, especialmente incluso por organizaciones que uno podría calificar que se ubican en el vértice de la ley y orden en distintos centros de investigación en Latinoamérica, incluso en refractaria la clase política respecto de esa misma información. Entonces, sí, vamos a volver siempre al debate respecto de los modelos de política criminal. Este es un debate que evidentemente está detrás de cualquier reforma de carácter penitenciario. Bueno, esto es una lámina robada de un PPT que ustedes habrán visto, ¿cierto?, del Ministerio de Justicia, que quedó muy buena además, pero todos la conocen así que básicamente no me voy a referir a ella. ¿Qué es este proyecto? Para informarles, este es un proyecto que está recién comenzando, por cierto. Es un proyecto que nace precisamente de una inquietud del Ministerio de Justicia y es financiado por el Banco Interamericano. ¿Cuál es el objetivo general? Básicamente, y aprovecho de la ponencia anterior, costear. Costear costo-beneficio y costear efectividad del sistema, ¿cierto?, de penas sustitutivas, comparando dos mundos, ¿cierto?, comparándolo con el mundo de las penas privativas. Algún objetivo específico, perdónenme lo veloz, pero identificar y comparar costos directos e indirectos, identificar y medir variables respecto a las penas sustitutivas y la aprobación de libertad, identificar y medir variables relacionadas con la efectividad y estimar, finalmente, ¿cierto?, el costo-beneficio y costo-efectividad. Hay tres hipótesis que se manejan en este proyecto. La primera, ¿cierto?, respecto de, y enlazado probablemente con la primera y segunda lámina o la primera lámina de la ponencia anterior, el costo que luego haga el Estado chino de un interno cumpliendo penas privativas y libertades es mayor en promedio que el costo de la pena sustitutiva. La segunda hipótesis, ¿cierto?, tiene que ver con la prevalencia de la reincidencia, aunque es debatible el tema de la reincidencia, pero en este caso, evidentemente, es una hipótesis. Y en el tercer caso tiene que ver con la capacidad de reducir delitos. En la ruta del proyecto, básicamente, y esto es importante porque la información que la lámina siguiente se indica, la ruta del proyecto es, evidentemente, la etapa de acopiar información, análisis de los efectos y, finalmente, el tema de costo-beneficio. En el tema de análisis de información, ¿cierto?, se refiere a los gastos por modalidad de cumplimiento. El análisis de los efectos se refiere, ¿cierto?, a los distintos elementos que se van a analizar. Y en el cuarto punto, ¿cierto?, tiene que ver con los costos operativos y otros más. Bueno, la metodología de propuesta, también son las mismas preguntas anteriores, ¿cierto?, en qué tipo de condenas, ¿cierto?, el Estado chileno gasta más recursos. Voy a referir solamente a estos dos elementos, ¿cierto?, tienen que ver con el cumplimiento de penas privativas versus, ¿cierto?, el cumplimiento de penas sustitutivas. Son los dos colectivos o mundos que se comparan. En el primero, por ejemplo, el costo de mantenimiento del interno, el gasto de personal en el recinto penitenciario, el costo de construcción. En el segundo, gastos operativos, gastos en personal, ¿cierto?, y hay un elemento que el metodólogo del proyecto, ¿cierto?, indica como un desafío, que es segmentar las estimaciones por tipo de pena. La segunda pregunta tiene que ver con el tipo de... ¿qué tipo de condena el Estado chileno tiene mayor efectividad en materia de reinserción? La tercera, en realidad, aparece como segunda pregunta, pero es una especie de subpregunta. ¿Qué tipo de condena el Estado chileno tiene mayor en materia de reinserción? Hay que irse al punto de los indicadores, que tienen indicadores de reincidencia en base a la información antecedente del registro civil. La verdad que ha sido bien complejo acopiar información hasta el momento, bueno, aquí algunos lo saben, pero se va avanzando. Tercera pregunta, y esta quizás es una novedad del proyecto, que tiene que ver justamente con el tema del costo. ¿Qué valor monetario se puede atribuir a la capacidad diferenciada? Es decir, monetarizar, ¿cierto?, estos efectos. Esto sería como el punto del escenario, el mejor escenario probablemente del proyecto. Sería determinar que hay menores costos, ¿cierto?, en esta comparación. Y, en segundo lugar, ¿cierto?, los eventuales beneficios sociales que tienen que ver, ¿cierto?, con la menor prevalencia de delitos. Este estudio tiene varias limitaciones. Esta fue una lámina que construimos entre varios, pero fue básicamente, primero, el insumo. Eso le ha quedado más que claro, ¿cierto?, que es complejo el insumo para este tipo por la disponibilidad de información. Eso ocurre en todos los estudios, pero en este particularmente es más complejo, porque eso, ¿cierto?, impide la calidad de apareamiento, ¿cierto?, entre distintos variables y factores del proyecto. Segundo, no se cuenta con toda la información de la inversión inicial en la infraestructura, por ejemplo. Entonces, se centra más en los gastos operacionales del sistema. Y tercero, que esto es interesante, que los costos de cada tipo de delitos que se usan, en los análisis, se obtienen de investigaciones preexistentes. Entonces, por lo que eventualmente podrían no reflejar valores actualizados. Estas son limitaciones del proyecto. Posibles contribuciones del proyecto. Primero, hay que pensar que este proyecto, por eso la primera lámina era, dentro de un contexto de política criminal, una racionalización de carácter punitivo. Bueno, contribuir a un uso razonable de los recursos del Estado. Ya en la lámina anterior se habló, ¿cierto?, del gasto que significa para el Estado. Tercero, tiene que ver con, y no sabíamos bien qué verbo ocupar, obstruir, atajar, respecto a la narrativa punitiva en el tema de la cárcel como último recurso. Y cuarto, ¿cierto?, promover investigaciones en esta línea, ¿cierto?, entre otras instituciones, entre instituciones públicas, versus el mundo académico. Esa es básicamente la presención del proyecto. Esperamos que en cuatro meses tengamos los resultados. Y si alguien quiere información, ahí les dejo mi correo. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Un aplauso. Se agradece mucho y además que pareciera como que vamos sumándole más cosas al diagnóstico inicial de Pedro. Adelante, Consuelo. También un aplauso para ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo voy a hablar acerca de prisión preventiva en Latinoamérica. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un pequeño diagnóstico, ¿no es cierto?, de la prisión preventiva en América Latina. Vamos a revisar por qué este tema nos importa. Y, por último, vamos a ver algunas de las buenas prácticas que podemos encontrar para disminuir la utilización de la prisión preventiva, ¿no? Tenemos que comenzar diciendo respecto a la prisión preventiva, ¿no? Ya lo introdujo Pedro antes que yo, que se trata de una privación de la libertad temporal que se usa durante el proceso penal y que quiere asegurar algunos propósitos, unos fines valiosos para el sistema de justicia penal. Tenemos una persona privada de libertad que no ha sido condenada y, por lo tanto, necesitamos poderosas razones para tal afectación de derechos. Lo que hablamos antes, ¿no es cierto?, acerca de que la prisión preventiva no debiera ser una pena anticipada y, sobre todo, algo que vamos a hablar un poco más en esta presentación del principio de subsidiariedad, ¿no? O última raza que mencionó antes también Pedro. La preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva en América Latina tiene larga data. De hecho, en la década de 1980, un estudio de Lilanud ya anunciaba, ¿no?, con gran preocupación que de las personas privadas de libertad en América Latina más de la mitad estaban esperando su juicio, ¿no?, que estaban en prisión preventiva y se consideraba que ese número daba cuenta de una situación de afectación de derechos, ¿no?, y que era algo que debía modificarse. El diagnóstico de ese momento fue que probablemente esta cifra tenía alguna relación con nuestros sistemas procesales penales, que este sistema acusatorio que estaba presente en gran parte, ¿no es cierto?, de Latinoamérica podía explicar la presencia de delitos inescarcelables y esta privación de la libertad en el proceso como un mecanismo no cautelar, sino que como una herramienta para intentar sacarle la confesión al imputado. al imputado preso. Entonces, bueno, en este periodo de reformas, entre 1998 y 2005, se le otorga a la prisión preventiva una verdadera forma, ¿no es cierto?, de medida cautelar. Medida cautelar que tiene como finalidad asegurar fines del proceso. Yo a propósito no dije, dije fines valiosos para el sistema de justicia porque sabemos que ahí hay una gran discusión, ¿cierto?, en que los fines cautelares debieran ser, ¿no?, para este penalismo liberal y respetuoso de los derechos, el fin debería ser asegurar los fines del proceso, ¿no?, el peligro de fuga, el peligro de destrucción de prueba, y no así el peligro de reincidencia o el peligro de reiteración delictiva. Sin embargo, son objetivos que hoy día muchos de nuestros sistemas procesales consideran como fines del propio proceso y que se consideran también como situaciones que pueden dar lugar a una prisión preventiva. Entonces, bueno, ¿qué pasó con estas reformas? Bueno, mejoró la situación, bueno, mejoró, pero tampoco tanto como podíamos esperar. Esta es la cifra de... Aquí se ha hablado mucho de tasas de encarcelamiento, aquí vamos a ver el porcentaje de las personas que están privadas de libertad, qué porcentaje de esas personas se encuentran en prisión preventiva, es decir, que están privadas de libertad sin condena. Entonces yo les decía, bueno, la gran preocupación en la década de los 80 era que en América Latina todos estábamos sobre el 50%, hoy día Paraguay y Uruguay están en esa situación solamente. Ahora, el resto no estamos tan bien. Si bien no llegamos al 50%, Guatemala, Argentina están muy cerca, Chile en su mejor momento después de la reforma procesal penal llegó muy cerquita del 20% de personas privadas de libertad en prisión preventiva, lo que se consideraba que era una señal de salud, de sanidad de nuestro sistema penitenciario y progresivamente hemos visto cómo hemos ido subiendo, estos son datos del 2020, hoy día ya superamos el 30%, estamos llegando casi al 40%. Y aquí esta lámina muestra para el mismo año la tasa de pesos preventivos cada 100.000 habitantes. Normalmente lo que vemos es la tasa de encarcelamiento total cada 100.000 habitantes y lo que me pareció interesante de estas cifras es que nuestras tasas de presos preventivos equivalen a las tasas de encarcelamiento total en países europeos. Entre tasas de presos preventivos que van entre los 50 hasta los 200, sería como una tasa de encarcelamiento normal, completa, en países europeos. Bueno, ahora, ¿por qué nos importa esto? También eso queremos hablar hoy día. Están aquí algunas razones no por orden de prioridad. En primer lugar, aquí posee la limitación de oportunidades de reinserción. Las personas que están en prisión preventiva no tienen acceso a programas de rehabilitación. El principio de presunción de inocencia, además, impediría algún trabajo, alguna intervención de ese tipo. Pero además, y esto ya más desde la perspectiva de derechos, las personas que están presas preventivamente no pueden acceder a beneficios penitenciarios, a permisos de salida, a otros beneficios. Y de hecho, esto se ha estimado como una afectación muy importante a la libertad que para personas como Ramón Rayez considera que cuando se hacen estos abonos de prisión preventiva para la condena, esto es algo que me enteraron hace no mucho tiempo, para él, la prisión preventiva debería contarse como más que un día de condena, por la afectación, porque es más dura y debería reconocerse, digamos, esa mayor dureza de la prisión preventiva a la hora de descontarlo de la condena. Bueno, es una propuesta atractiva, no sé si va a tener mucha aceptación, pero me gusta compartirla porque me pareció muy interesante. Además, tenemos antecedentes, ¿no es cierto?, de que la privación preventiva de la libertad en los centros en que están estas personas normalmente son lugares en que hay mayor violencia y mayor vulnerabilidad, mayor tasa de suicidio, entre otras. La prisión preventiva también se considera que es un riesgo de presión para aceptar culpas. La posibilidad se incrementa, por lo tanto también un mayor riesgo de condenas erróneas, ya sea por aceptación de culpa o porque en el momento de la condena, ¿no es cierto?, también hay investigación que nos dice eso, que cuando la persona llega al juicio oral en prisión preventiva, habría una mayor probabilidad de que sea condenado. Aquí el costo económico, quizás debería haber estado al principio, el costo económico de la prisión preventiva también nos hace que nos importe y que pensemos que hay buenas razones para intentar disminuir su uso. Desigualdad social, estigmatización y el daño, ¿no es cierto?, que se le provoca a la persona que está en prisión preventiva y que además tenemos cifras de que en muchas ocasiones posteriormente van a ser condenadas a penas no privativas de libertad o incluso absueltas. Y por último, y aquí hago vínculo con el tema con el que vamos a finalizar, hay alternativas, quizás exagere al decir más efectivas, pero por lo menos hay alternativas efectivas para poder lograr los fines que se quieren lograr con la prisión preventiva. Y de eso vamos a intentar hablar. Hay otras medidas cautelares menos drásticas como el arresto domiciliario, ¿no es cierto?, o la presentación regular entre las autoridades, la previsión de acercamiento, ¿no es cierto?, podrían ser medidas cautelares alternativas y también efectivas. Ahora, tenemos algunas dificultades, ¿no?, dificultades, cuando mostramos las cifras, dijimos que en los 80 teníamos unas cifras muy malas, que esperábamos que con el sistema acusatorio esto iba a mejorar y vimos que la verdad es que no ha mejorado como se esperaba. Hay muchas razones de las que se ha hablado además entre ayer y hoy día que pueden explicar que no tengamos, digamos, este sistema sano con unos porcentajes de personas en prisión preventiva más bajos, más moderados, entre ellas, como se han hablado aquí, leyes punitivas, ¿no es cierto?, el populismo punitivo, defensas penales deficientes, algo adelantó también Pedro, y también las afectaciones a la independencia judicial. Las afectaciones a la independencia judicial afectan la prisión preventiva en dos sentidos, ¿no? El primero, en el que jueces que no cuentan con la suficiente independencia pueden verse o sentirse presionados, ¿no es cierto?, para imponer esta medida, ¿no? Y en segundo lugar, cuando hay poca independencia también hay mayor riesgo de corrupción, tanto para darla como para no darla en algunos casos. Bueno, pero las buenas prácticas de las que vamos a hablar ahora y que han sido principalmente llevadas adelante o recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, van en dos líneas, ¿no? ¿Cómo podemos disminuir este porcentaje de personas privadas de libertad preventivamente? Una fórmula es apurar la condena, ¿no? Si la condena es más pronta, entonces vamos a tener menos personas presas preventivamente, ¿no? Cuando veíamos esta cifra, se explican, igual como las tasas de encarcelamiento, no solo porque se otorguen muchas prisiones preventivas, no solo porque haya muchas condenas, sino también por su duración, ¿no? Entonces, si es que adelantamos la condena, podríamos disminuir la prisión preventiva. Pero nos vamos a concentrar principalmente en la otra forma para disminuir esta proporción de personas en prisión preventiva, que son las recomendaciones que buscan alternativas, que buscan la evitación de la prisión preventiva. No solo que sea corta, sino que la evitemos. La primera es que nos tomemos el principio de subsidiariedad en serio. La prisión preventiva solo debería usarse cuando no haya otro medio menos lesivo para lograr los fines perseguidos. Perfecto. Me encantó el ejemplo que dio antes Pedro, ¿no es cierto?, de Francia. No fundamente usted la prisión, fundamente usted por qué no da una alternativa a la prisión. Y bueno, para que hayan alternativas a la prisión preventiva, en primer lugar, necesitamos un abanico muy amplio de medidas cautelares que no sean la prisión preventiva. La mayor parte de los códigos procesales penales en Latinoamérica los contemplan. Entonces, y van, ¿no es cierto?, desde la obligación de presentarse periódicamente ante el juez u otra autoridad, el arraigo, la caución, el arresto domiciliario, pero también la prohibición de acercamiento a la víctima o a otras, o a algún lugar. Por eso tomarse en serio este principio de subsidiariedad es de resorte principalmente del legislador, que nos va a dar esta variedad de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva, pero también de la judicaductura. ¿Por qué? Porque tienen que aplicarla, pero además porque pueden hacer a veces un poco más, como en el caso colombiano, en que la Corte Suprema ha, digamos, creado precedente para intervenir en esta prohibición de excluir del régimen establecido para el cese de la prisión preventiva de determinados delitos, sin base a criterios objetivos, solamente por alarma social. Además, hay jurisprudencia, en nuestro país la hemos visto, y me imagino que en otros países de América Latina también estará pasando, en que con aplicación de la CEDAW o de la Convención Belém de Opará, se aplican sustitutos de la prisión preventiva para mujeres, aunque en casos en que la ley no los prevé. En segundo lugar, cuando hablamos de principios de subsidiariedad, también podemos pensar en otras medidas de protección que no son medidas cautelares, pero que también pueden servir para estos fines. Estamos pensando principalmente en situaciones en que lo que se quiere evitar es el riesgo de reincidencia respecto de la víctima de violencia intrafamiliar. En esos casos se pueden ofrecer medidas que protejan y que no impliquen privar de libertad al agresor. En ese sentido, fortalecer las organizaciones que acompañan a las mujeres, hacen controles materiales como cambios de puerta, reforzamiento de seguridad en el domicilio de la víctima, botones o contacto con la policía, además de incrementar la seguridad de la víctima, pueden ayudar también indirectamente a disminuir la prisión preventiva. En cuanto, un minuto. Entonces me paso las últimas dos. Las penas, estas alternativas, esta subsidiariedad requiere de legitimidad. Necesitamos un mejor control y supervisión. La misma discusión que tuvimos con las penas alternativas a la cárcel. Si es que no hay control y no hay supervisión, entonces nos van a pasar dos cosas. La primera, no tenemos legitimidad en la ciudadanía. Si es que no hay prisión preventiva, entonces esto es igual a impunidad, igual a que nadie va a controlar. Y además también tiene un efecto secundario en que los jueces también cuando imponen una medida que no sea de prisión preventiva, necesitan saber que va a haber un control, que va a haber una consecuencia si es que esta medida cautelar no se cumple, para imponerla de una forma más convencida. Aquí también se habla mucho del monitoreo telemático y de la prisión provisional domiciliaria. Ese concepto lo voy a explicar ahora para ya cerrar, porque estos últimos temas son buenas prácticas que conocemos un poco más, que las decisiones de prisión preventiva se tomen con fundamentos basadas en antecedentes y no en intuiciones, que sean bien fundamentadas, que hayan un periodo máximo de prisión preventiva. En fin. Y con lo que quiero terminar es con una señal de alarma o de cuidado. Cuando hablamos de las alternativas siempre tenemos que recordar el riesgo que todas las alternativas tienen, que es expandir la red penal. Es decir, no queremos, por ejemplo, cuando hablamos de monitoreo telemático para cautelar una persona que está esperando juicio, no queremos que ese monitoreo telemático llegue a nuestro proceso para reemplazar una prohibición de deslejamiento o para reemplazar simplemente un arraigo. Queremos que reemplace la prisión preventiva. Y por eso, una buena forma, porque a veces el lenguaje construye realidad, es que no hablemos de arresto domiciliario con monitoreo telemático, sino que hablemos de prisión provisional domiciliaria o prisión preventiva domiciliaria. Entonces, que en nuestros sistemas podamos tener un momento en que usted decide, voy a dar prisión preventiva y luego decido si esa prisión preventiva se cumple en la cárcel o en la casa con monitoreo telemático. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias a los tres panelistas. No quiero, muy brevemente, me parece muy interesante este panel porque nos aporta, ¿verdad?, una mirada un poco más positiva y iluminadora de las cosas que habíamos hablado ayer. Evidentemente, en un contexto, como decía Claudio, como decía Pedro, de punitivismo penal, la pregunta que creo que nos queda, y nos queda todo, es cómo convencemos, ¿verdad?, cómo convencemos a los tomadores de decisiones que están aquí, algunos no, pero a los jefes que están más arriba, de que necesitamos disminuir la población penal, que no es el mecanismo más eficiente y que necesitamos que medidas alternativas a la prisión preventiva o a la reclusión sean aplicadas. Y quiero cerrar que pareciera ser que el argumento que va a convencer es un argumento económico. Entonces, también es interesante el estudio que está haciendo Claudio, es interesante el ejemplo que nos presentaba Pedro de un departamento en el barrio, en este barrio donde estamos hoy día frente a una condena de 20 años. Así que la invitación es a pensar cómo convencemos y cómo encontramos mecanismos interesantes, convincentes, seductores a la ciudadanía, a los que toman las decisiones pensando a largo plazo y que la solución no sea siempre la construcción de más y más cárceles. Muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas que estén muy bien en lo que ven. Agradecemos entonces la presentación de Antonia Rivas y su panel de expertos en este primer panel de esta jornada. A continuación queremos invitarlos a todos a un breve café de 15 minutos. Luego continuamos con las presentaciones. A quienes se encuentran acompañándonos vía streaming, les pedimos que sigan conectados porque ya volvemos en tan solo 15 minutos. Muchas gracias. Y también aprovecho de informarles que se encuentran en sus puestos una breve encuesta de satisfacción para que puedan responder. Su opinión es importante para nosotros, la pueden escanear, ahí está el código QR para que puedan responder esta breve encuesta. Y en segundos comenzamos nuestra segunda parte de esta jornada. Le recordamos que es importante mantener su celular, teléfono móvil, en modo de silencio. También está dispuesto una encuesta donde pueden escanear su código QR para responder esta breve encuesta donde su opinión es importante para nosotros. En el primer bloque contamos con la exposición y moderadora que fue Antonia Rivas. Para continuar, invitamos al escenario a Lina Marmolejo, ya se encuentra, quien moderará el segundo panel denominado Gestión Penitenciaria y Programas de Rehabilitación y Reinserción Basados en Evidencia. Lina Marmolejo es especialista senior del equipo de seguridad ciudadana y justicia del BID en Chile. Se encuentra actualmente en Chile, donde lidera el diseño, implementación y supervisión de operaciones en préstamos y donaciones de asistencia técnica en seguridad ciudadana, gobierno digital, transparencia y gestión del sector público. Lina tiene un doctorado en Criminología, Derecho y Sociedad de la Universidad George Mason, una maestría en Administración Pública del Instituto de Estudios Políticos y un B.S.C. en Finanzas y Relaciones Internacionales. Ella va a presentar a los expertos que la acompañan en este panel. Bueno, muchas gracias. Qué rico ver la sala llena. Ya en el último panel de la tarde de este día y medio que hemos venido conversando sobre tantos temas, así que muchas gracias por venir, por unirse, por el interés en los temas. Y hoy vamos a hablar de este último panel, un tema súper importante. No por ser el último panel es menos importante el tema, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre, como bien lo dijo el maestro de ceremonia, los programas de rehabilitación y reincidencia basados en evidencia. Y para ello tenemos un panel de lujo, como todos los anteriores, con unos panelistas espectaculares. Así que quería llamar al escenario a Carolina Condemarín, coordinadora de la unidad de programas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Andrés Torres, subdirector de Reinserción Social de Gendarmería de Chile. ¿Qué pasó, Carlos? No, subdirector de la subdirección. De la subdirección. Le cambié el nombre, el título. Ana Vigna, académica de la Universidad de la República de Uruguay. Cata Dropelman, directora del Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Y en línea nos acompaña Nicolás Tragenberg, profesor de Criminología de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de Manchester, Reino Unido. ¿Está Nico en línea? Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, hoy vamos a hablar de cuatro temas súper importantes. Vamos a hablar un poco sobre el modelo, la conceptualización del modelo de riesgo, necesidad y respuesta, de su aplicación en Chile. Vamos a hablar sobre los programas de rehabilitación y reinserción con foco de género, con enfoque de género, cómo logramos la transversalización de género en estos programas. Y vamos a hablar un poco también de las políticas y programas de transición hacia la comunidad y de reinserción social y económica. Además, también vamos a escuchar a Nico, que nos va a hablar sobre una evaluación donde estudió los factores individuales e institucionales asociados a la motivación de las personas privadas de libertad para participar en los programas, en los programas de rehabilitación y reinserción. Así que vamos a empezar. Cada uno de nuestros panelistas va a tener diez minutos. Somos cinco panelistas, así que vamos a tener un panel muy nutrido. Y vamos a empezar con Nico, que tiene unas cuantas horas de diferencia en Reino Unido. Nico, si querés empezar. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero disculpas por no estar presencialmente, pero me fue imposible porque acá estamos arrancando el term con los cursos. Muchas gracias por la invitación. La idea es presentar, como bien mencionaste, factores individuales e institucionales asociados con la participación en programas educativos y laborales en Presidencia de América Latina, que es un proyecto que hicimos a raíz de un fondo presentado por la Universidad de Reuters y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en estos diez minutos quiero muy brevemente plantear el contexto, los métodos que usamos, los resultados que tuvimos y algunas conclusiones y recomendaciones muy básicas. Considero que, obviamente, todos los que estamos acá sabemos muy bien que también hay bastante diagnósticos cerca de la dramática actuación de las instituciones penitenciarias en América Latina, en nuestra región, los problemas enormes de superpoblación y hacinamiento, las problemáticas condiciones de infraestructura, de recursos humanos, de violencia, de higiene, etcétera, etcétera. Y en este contexto América Latina tiene un problema de muy escasa aplicación de programas de tratamiento en relación a lo que es el norte global. Sin embargo, los programas de educación y trabajo están más extendidos. También sabemos, además, que las poblaciones penitenciarias de nuestra región tienen un gran déficit educativo y laboral con respecto a la población que no está privada de libertad. Y también sabemos que hay evidencia que nos muestra que abordar estos problemas educativos y laborales de esta población les da recursos económicos, les permite vincularse socialmente mejor a la salida, lo cual disminuye la chance de que reincidan o, dicho de otra manera, aumenta la probabilidad de que haya desistimiento. Cuando miramos la literatura y la investigación, la mayor parte de los estudios lo que tratan de hacer es ver la conexión con los resultados. Es decir, si estos programas educativos y laborales ayudan a que disminuya la reincidencia o ayudan a que haya menos mala conducta o ayudan a mejorar el clima. Pero hay muy poca investigación que se centra un poco más en la caja negra. O sea, ¿por qué y cómo participan los reclusos? Y en ese sentido, cuando miramos la investigación, vemos que de los estudios que se centran en tratar de entender por qué las personas participan o por qué abandonan los programas, casi toda la literatura se centra mucho más en los programas terapéuticos, los de tratamiento, y no tanto en los educativos y laborales. Aquellos que se centran en el educativo y laboral, más bien, buena parte de ellos están centrados en estudios en Europa y en Estados Unidos, hay una excepción de un estudio cross-cultural hecho en China, pero en general todo es del norte global. Y hay algo de evidencia sobre algunos aspectos individuales, institucionales, que están iniciando la participación, pero no hay mucha evidencia, y sobre todo no hay mucha evidencia basada en el marco teórico de las teorías de importación y de privación. Es decir, cuando nosotros tratamos de entender las conductas de los individuos privados de libertad, hay dos grandes teorías. Una que dice, bueno, las características que tienen los internos cuando llegan a prisión, características externas, cómo fueron criados, personalidad, grupo de pares previos a entrar, la trayectoria delictiva, es lo que incide en cómo participan en la prisión y qué es lo que hacen en prisión, o la teoría de deprivación, es decir, lo que les pasa en la prisión, lo que sufren en prisión y lo que afecta a eso. Entonces estos dos marcos teóricos no están muy utilizados en la literatura. Y en ese sentido, nosotros en esta investigación nos planteamos tres preguntas, hoy voy a hablar de dos de ellas, que son estas dos. La primera pregunta es exactamente tratar de ver qué factores son los que explican la participación en programas educativos laborales de la población penitenciaria en América Latina, o sea, si son factores vinculados más a la importación de la fuera, lo que traen a la entrada a prisión, o cosas que están pasando dentro de la institución, y qué diferencias de género existen en la participación en estos programas. Esta segunda pregunta fue, no logré resolverla exitosamente, y ahora voy a explicar por qué. Y finalmente la tercera pregunta se vincula más a tipologías de participación que en esta presentación no voy a meter. Entonces me voy a centrar con estas dos grandes preguntas, qué explica, cómo ingresan, y tratar de ver si hay diferencias entre hombres y mujeres. Usamos la encuesta penitenciaria esta que desarrolló la Universidad del 3 de febrero en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, que hicieron unas encuestas increíbles en términos de datos en prisiones en 10 países, con un proceso muy sofisticado, con un ajustado mostrero, con etapas múltiples, estatificado por conglomerados, donde teníamos aproximadamente 7.905 personas presas de libertad encuestadas. Lo que yo voy a tratar de explicar, o sea, la variable dependiente a mí me interesa, es si las personas presas de libertad participan o no en programas educativos y laborales, y entonces ahí uso esa variable dicotómica, participa o no participa, y después traté de tener una variable un poco más rica que fuera, hay tres tipos de participación, hay tres tipos de actividades educativas y tres tipos de actividades laborales, y entonces construí una variable continua para ver quiénes participaban en esas seis actividades, o en cinco, en cuatro, en tres o en cero. Y después también, para tratar de ver qué factores están asociados, usando estas dos teorías de la importación y de la deprivación, tratar de ver aspectos sociodemográficos, familiares de la infancia, pares criminales, la trayectoria criminal, o aspectos vinculados más con las condiciones carcelarias, con la percepción de corrupción, con el miedo, con la victimización, y ver qué de estos aspectos están incidiendo en cómo participaban. Y para ello usé, bueno, básicamente modelos de regresión logística y regresión lineal. Y para ir muy rápidamente, ¿no? Básicamente lo que encontramos, digamos, también hay que aclarar que, dado que había como algo de inconsistencia entre las encuestas, no estaban todas las mismas preguntas en todos los países, y había también problemas de datos faltantes, tiré los modelos de regresión logística y de regresión lineal, y a la vez hice un sistema de... Hice un modelo de multivariate imputation by chain equation algorithm para generar sustitución de casos faltantes, y tiré los cuatro modelos. Entonces voy a tirarles un poco la síntesis de lo que dicen los cuatro modelos. Lo que vemos es consistente con la literatura norte-global en el sentido de que los factores institucionales, o sea, lo que pasa en prisión, es lo que es más relevante para explicar por qué los presos participan o no en estos programas de educación y trabajo. Sin embargo, para explicar en global, si queremos entender, obviamente la combinación de aspectos institucionales y aspectos individuales son los que nos permiten explicar mejor. Si nos centramos en los aspectos más... no vinculados a la institución, sino las características de los internos, las características individuales, aquellos rasgos que traen antes de llegar a prisión, lo que vamos a saber es que las mujeres y las personas de mayor edad son los que participan más. Vamos a ver también que la educación y los problemas que tuvieron en el hogar de infancia no son relevantes, salvo el hecho de si se criaron en un hogar donde haya una especie de referente paterno o materno. La experiencia laboral tampoco es relevante. El hecho de haberse criado en un hogar, en un barrio que tuviera presencia de bandas criminales o que hubiera grupos de pares criminales, es relevante, pero en un sentido sorprendente. Es decir, si tienen pares criminales, tienen más probabilidad de participar y este sentido puede estar vinculado con la necesidad de aquellos que tienen capital social negativo, intentan generar credenciales laborales y educativas para poder avanzar y salir adelante. Los internos con antecedentes violentos tienen menos chance de participar en los programas, en parte por sus condiciones propias y en parte también porque el sistema tiende a excluir este tipo de actores y los antecedentes como menor no demuestran ser relevantes. En segundo lugar, en lo que refiere a los aspectos institucionales, experimentar malas condiciones de prisión en términos de infraestructura, de higiene, salud, disminuye la participación. Los internos más aislados y menos conectados con su familia tienden a participar más. La percepción de corrupción tiende también a estar muy asociada sorprendentemente a la participación y esto parece indicar que la participación en educación y trabajo está vinculada con procesos de corrupción dentro de los módulos. Los internos que usan drogas más y que tienen más miedo tienden a participar menos. Y después con respecto a la victimización, es bastante interesante porque si hay victimización de pares, los individuos tienden a tratar de participar más, o sea, usan la participación en programas educativos laborales como para salir de este problema del módulo de ser victimizado por sus pares, pero si sufren abusos o victimización por parte de actores del sistema, tienden a participar menos. Y esto es consistente con lo que vemos en la teoría de la legitimidad, es decir, pierden la fe y la confianza en la institución y entonces no quieren participar en ninguna actividad vinculada con lo que es la institución. Perfecto. Y ahora llego a la parte donde fracasé un poco y es que un problema que no esperaba era que la baja proporción de mujeres en la muestra, que es solo un 13%, y sobre todo la muy baja participación de mujeres que no participan en programas educativos laborales, que es solo un 7%, hizo que cuando dividiera en dos y tratara de usar los split models para comparar hombres y mujeres, la mayoría de los predictores o factores asociados eran no significativos, no porque no fueran relevantes, sino porque no había poder en la muestra. Esto, lo que está mostrando, lo que pasa en muchos casos es, yo cuando presento estos resultados, en lugar de decir estos son modelos explicativos o factores asociados a la participación en programas educativos laborales, en realidad lo que está mostrando es modelos masculinos, o sea, la gran prevalencia de hombres hace que la explicación sea fundamentalmente de hombres, y las mujeres, como en muchos casos, quedan invisibilizadas por la baja proporción. Para rematar, ¿qué conclusiones se sacan? Bueno, sabemos que el encarcelamiento masivo no reduce la reincidencia en el crimen en el mundo ni en la región, la evidencia muestra que los programas, en particular educación y trabajo, pueden ser muy relevantes para disminuir la reincidencia y para ayudar a una reintegración exitosa, sin embargo, intentamos que los internos participen de estos programas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente mejorando condiciones carcelarias y consiguiendo los factores individuales. Y en ese sentido, fundamental, identificar y priorizar a los reclusos vulnerables y eliminar las barreras, sobre todo aquellos que tienen trayectorias criminales y violentas, que son los que menos participan. El staff penitenciario debe promover en particular la participación de los hombres jóvenes, que son los que tienen más dificultades para participar en programas educativos y laborales, al menos en este estudio. Y es clave también mejorar las condiciones y humanizar las prisiones, no solo los aspectos infraestructurales, que por supuesto que sí, sino que no todas las condiciones de prisión son experimentadas de igual manera por los presos. Algunos sufren más estas condiciones, lo que se llaman los prison pains o los de prisión. Y también prestar atención a lo relevante del uso de drogas que tiene una incidencia importante en no participación de los programas. Y finalmente, y con esto ya cierro, es fundamental que sigamos mejorando. Esta es una iniciativa increíble de estas encuestas, de esta base de datos. Tenemos que seguir mejorando la recolección de datos en las instituciones penitenciarias con mejores medidas, más validadas, con herramientas de evaluación, indicadores basados en evidencia que nos permitan medir mejor esas necesidades criminógenas de esta población para poder detectar por qué es que no participan, para poder hacer programas más individualizados y para poder gestionar y usar mejor en forma más costo eficiente los escasos recursos que tenemos en la región. Clave el punto 5. Tenemos que estudiar más a fondo qué pasa con la participación de las mujeres con nuevas muestras y que nos permite contrastar con los hombres para ver si participan más o no y qué factores son los singulares y específicos de la población femenina para decir participar o no. Y finalmente, los programas de trabajo y educación nos ofrecen una avenida interesante para tratar de mejorar el clima en la prisión y para tratar de disminuir la incidencia, pero es importante que los combinemos con programas terapéuticos particularmente para aquella población que tiene más necesidades criminógenas asociadas al mundo del delito y la violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la excelente presentación. Estamos justo al menos de 10 minutos, un poquito menos de 10 minutos, así que gracias también por permanecer a tiempo y damos paso a Carolina y a Andrés para la presentación sobre el modelo de riesgo, necesidad y respuesta. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, a mí me corresponde presentar la implementación del modelo de RNR en Gendarmería y voy a dar más bien la parte que nos correspondió hacer desde el Ministerio de Justicia y Andrés después sigue más con la implicación o la aplicación práctica de este. Entonces, como contexto general, quizás solo mencionar rápidamente que el modelo se toma la decisión como formal de parte del Ministerio de implementar el RNR en el año 2010 a propósito de la modificación a la ley de penas sustitutivas que se estaba tramitando en ese momento, que tenía como uno de sus objetivos poder favorecer la reinserción social. Entonces, este objetivo se visibiliza como una ventana de oportunidad que tuvimos para empezar a revisar cómo se estaban ejecutando los procesos de intervención en Gendarmería y, en fondo, ver qué tan efectivo, qué tan lejos estábamos respecto a lo que la literatura de ese entonces nos estaba diciendo. Entonces, para tener como marco de referencia a partir del cual evaluar lo que se hacía, lo que hicimos fue ir a buscar lo que nos decían las prácticas efectivas de ese entonces, que ahí hay algunos de los ocho principios que establecen cuáles son y empezamos a mirar qué pasaba en Gendarmería. Y acá hay un cuadro como comparativo del estado-situación del año 2010, que es súper general y también asumo que probablemente voy a ser bien injusta con algunas de las precisiones, porque ahí lo que estoy planteando es el sistema en términos muy concretos, pero hay bien diferencias específicas por sistema abierto, cerrado y pospenitenciario. Pero en grandes líneas podemos encontrar que respecto a tener como una postura teórica clara y fundamentada para poder, en el fondo, tener claridad respecto a cómo intervenir y cómo estamos entendiendo que las personas delinquen y cómo también entendemos que las personas pueden dejar de delinquir, efectivamente vemos que no había, en el nivel de sistema, algo formalizado que pudiera como orientar. Sí vemos que había muchos enfoques clínicos, comunitarios, sistémicos que estaban siendo implementados, ya sea por las unidades penales o por los distintos subsistemas. Había, efectivamente, un modelo un poco más formalizado en el caso del sistema abierto, que era el modelo de intervención diferenciada. Pero, en el fondo, y de ahí se empezaban como a desprender todas las decisiones técnicas que se estaban tomando. Entonces, empezamos a mirar qué pasaba con el diagnóstico, qué pasaba con el proceso de intervención. Y, en el fondo, claro, ahí lo que empezamos a ver es que el diagnóstico no era estructurado, en el sentido de que, efectivamente, había fichas diagnósticas, había elementos que se levantaban para poder tomar definiciones para elaborar los planes de intervención, pero las áreas que se evaluaban y el foco que se ponía dependían gran parte de la formación del profesional y con un amplio margen de discrecionalidad, en algunos casos. Por lo mismo, los procesos de intervención no siempre estaban claros y, efectivamente, como el sistema abierto ya venía trabajando hace tiempo con un modelo de intervención, ellos sí tenían más definidos cuáles son los talleres, cuál es la estructura del proceso de intervención, a diferencia de lo que sucedía en las unidades penales donde era un poco más etéreo y era un poco más difícil acceder y saber cómo se ejecutaban estos procesos sin tener que ir a preguntar directamente a los profesionales y lo que nosotros vimos es que, efectivamente, según a quién uno le pregunta y según a quién, según lo que te respondían. Entonces, si nosotros entrevistamos a cuatro profesionales, probablemente íbamos a tener cuatro procesos de diagnóstico y planes de intervención y formas de ejecutar la intervención, en fondo, variada, digamos. Asimismo, vemos que, en ese entonces, el foco del trabajo estaba puesto en trabajar con la población que era, en fondo, que tenía tendencia a adherir o que tenía bajo compromiso delictual y se tendía a dejar de cierta forma un poco de lado la población que era más refractaria. Y, en términos de recursos humanos, también, lo que pudimos ver es que había, en el caso del sistema abierto, había delegados que se hacían cargo de todo el proceso y en el sistema cerrado estaban los profesionales psicólogos, centros sociales, terapeutas y otros que trabajaban en áreas técnicas que también un poco tomaban los casos, se hacían un poquito de todo y fue difícil poder identificar perfiles diferenciados y funciones diferenciadas para poder abordar los procesos de intervención. Y, quizá, un elemento crítico de todo ese proceso de revisión que tuvimos es que fue muy difícil conocer cuál era el resultado de lo que estaban haciendo porque había una ausencia de sistematización de lo que se estaba haciendo. y si bien efectivamente en algunos casos encontramos que había documentos de lo que se estaba haciendo, al momento de ir a las unidades penales, en fondo, nos encontramos que no siempre se estaban aplicando, por lo tanto, nos puso una situación un poco compleja en el sentido de que tuvimos que tomar las buenas prácticas que pudimos encontrar cuando hicimos esa revisión y tomó la decisión de, de fondo, avanzar para poder ir acortando las brechas a partir de lo que las prácticas efectivas nos estaban diciendo, por lo que se toma la decisión ya de incorporar el RNR. Bueno, el RNR deben saber que son un conjunto de principios que tienen descriptores generales, pero no hay una sola manera de implementar el RNR, en el fondo. Entonces, si uno compara cómo implementan el RNR en el sistema canadiense, es muy distinto a cómo lo implementan en el sistema inglés, por ejemplo. Entonces, no había una sola receta. Entonces, nosotros necesitamos, por un lado, ver los principios y, en el fondo, ir a rescatar qué es lo que, en el fondo, el contexto nacional estaba haciendo y podíamos utilizar como una suerte de apoyo para poder empezar a implementar estos nuevos alineamientos. Entonces, por un lado, lo que hicimos fue una revisión de las prácticas nacionales, que fueron encuestas y visitas a terreno, que, pese a que había prácticas que no estaban sistematizadas o que mucho de lo que se hacía no necesariamente respondía a alguno de los criterios de las prácticas efectivas, sí, había prácticas que habían demostrado ser adecuadas, prometedoras y que habían dado resultados. Y, por sobre todo, lo que también vimos es que había distinto nivel de estructuración de los sistemas que permitían y que sirvían como un soporte para poder empezar a trabajar e implementar estos nuevos alineamientos. Luego de eso, como yo les decía, como los principios son bastante generales, necesitamos saber e ir a mirar a los países o a los sistemas penitenciarios que en ese entonces teníamos como referencia y que aplicaban el modelo. Entonces hicimos también visitas a terreno y nos asesoramos con expertos para conocer su realidad y ver qué de todo eso es factible de implementar en nuestro país y cómo lo podemos hacer. Por lo tanto, teníamos, si queríamos una identificación de brechas, teníamos la revisión de las experiencias nacionales y las buenas prácticas y lo mismo respecto a las prácticas internacionales y, bueno, tenemos que tomar la decisión de empezar a desarrollar los alineamientos para implementar al contexto chileno el RNR y nos focalizamos en seis aspectos. Uno, la necesidad de tener instrumentos de evaluación del riesgo de reincidencia, poder generar programas de intervención que fueran estructurados y que, en fondo, tributaran a la necesidad de intervención de la población, poder desarrollar un proceso de intervención que no en los tres sistemas estaba claramente definido y poder establecer alineamientos diferenciados también acorde a la población que se va a atender y también acorde a los distintos niveles de riesgo y las necesidades que se identifiquen. Por último, diferenciar funciones y elaborar normas técnicas. Que las normas técnicas son como, en el fondo, la operacionalización de los principios al contexto chileno y un plan de capacidades. Entonces, voy a avanzar un poquito más rápido que me queda poco tiempo, pero, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Bueno, respecto a los instrumentos de evaluación, se tomó la decisión de incorporar el inventario para la gestión de casos, que es el IGI, que, en el fondo, fue uno de los instrumentos más utilizados y que había más información disponible en ese entonces, con un proceso de traducción, de adaptación y de asesoría directamente como con los autores desde ese entonces. Y se apoyó con la implementación de escalas de juicio clínico estructurado para, en el fondo, evaluar ciertas conductas específicas que requerirían mayor precisión y solo tres instrumentos que miden distintos tipos de violencia, más el PCLR. Y yo diría que, en el fondo, la incorporación quizás de este tipo de instrumentos es quizás uno de los hitos más fundamentales en el proceso de incorporación del modelo en gendarmería y el que ha generado, el que generó mayor cambio en las prácticas, pasando de tener como un diagnóstico psicológico, social, educacional, laboral, etcétera, a realizado por distintos profesionales a la aplicación de esta escala con, en el fondo, un profesional recabando una serie de insumos para eso. Bueno, se trabajó en un proceso de gestión de casos con lineamientos diferenciados, ahí está lo que se hizo para el caso del sistema abierto donde podemos ver que la gente que tenía bajo nivel de riesgo y necesidad de intervención se establecían frecuencias de un mes, dos meses e incluso más con tipos de intervención que podían ser desde el control a la consejería pero, en el fondo, no se sugiere un tipo de intervención especializada sino que más bien otorgar prestaciones de garantía de derechos en el ámbito de la educación, de salud y lo que se ha requerido. Y pasamos a la elaboración de la oferta programática que son estos tres programas que no estaban ahí que se elaboran en el marco de un enfoque cognitivo-conductual y que se complementan con el programa de factores de riesgo dinámico que ya se estaba implementando en el sistema cerrado como un piloto en un par de unidades penales. Y, bueno, se especializa el recurso humano ya no hay un profesional que hace un poco de todo sino que hay delegado, encargado, encargado de casos, un equipo profesional que se carga de la intervención encargado específico de delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Se crea la función de supervisor técnico a cargo de evaluar la integralidad de la intervención y de apoyar a los equipos y se establece un programa de capacitación y formación continua para transferir las competencias a la agenda de mayoría. Esto es como en general lo que ha sido como en el tiempo la implementación del modelo donde hay dos grandes momentos. El primero que es a propósito de la implementación de la ley de penas sustitutivas que es del 2010 al 2014 y después cuando se empieza a implementar hasta en el sistema cerrado y post penitenciario. Quizás solamente contarles que durante este tiempo o estos años digamos que han sido diez años que es un proceso lento que los cambios en prácticas no ocurren de un día para otro e incluso hoy día habiendo pasado ya un montón de tiempo todavía estamos en proceso de implementación en algunos sistemas especialmente en el sistema cerrado y todavía estamos en proceso de revisión de práctica. Y en el fondo decirles que como una forma de poder estructurar y formalizar estamos trabajando en el desarrollo de un modelo de reinserción que lo que busca es articular todo este alineamiento que se han ido dando a lo largo de los años pero ya adaptados al contexto nacional y que van a traducir la operacionalización no solo del RNR sino que de las otras teorías que también insuman la acta medicina y los procesos de intervención. Eso, me dicen que ya estoy como con el tiempo así que bueno está la presentación y pueden seguir viendo lo que es. Aplausos Bien, buenas tardes a todos y todas a mí me corresponde hablar un poco más de cómo fue o ha sido la aplicación práctica del modelo de RNR en el contexto penitenciario. En primera instancia a modo de contextualización indicar cómo está distribuida la población penal en los distintos sistemas de gendarmería estos son datos del 30 de junio. También les indico que estamos con cifras históricas de población penal recluida en establecimientos penales del sistema cerrado y también en sistema abierto en las historias recientes estamos hablando de más de 40 años no hemos observado cifras tan altas como las que estamos viendo el día de hoy. En el sistema cerrado tenemos 57 mil 776 personas de ellos en prisión preventiva son 20 mil 810 y condenados 36 mil 769 todos ellos se encuentran recluidos en 79 establecimientos penales a lo largo del país. También en cumplimiento de penas sustitutivas tenemos 69 mil 681 personas que son atendidos bueno principalmente en centros de reinserción social tenemos 41 en todo el país. Por su parte el sistema pospenitenciario que se encarga principalmente de la eliminación de antecedentes una de las personas cumple la condena o la pena en el sistema cerrado o abierto correspondientemente pueden proceder a la eliminación de antecedentes y también este sistema está a cargo del control de las personas que acceden a libertad condicional. si bien no es un sistema en sí mismo porque depende del sistema cerrado hago mención de los centros de educación y trabajos semiabiertos que en total son 21 a lo largo del país y tienen 612 personas. Estos centros están muy focalizados en procesos de reinserción social con un fuerte componente en el ámbito laboral y de formación para el trabajo. Bien continuando ya con lo que ha presentado Carolina hasta el momento en gendarmería el modelo el Ministerio de Justicia dispuso en el año 2022 un modelo de reinserción social penitenciario en donde se incluye el modelo RNR como parte de la oferta del marco comprensivo para la intervención de las personas en los distintos sistemas. En primera instancia tenemos una fase de ingreso en las personas en el sistema cerrado atendiendo las condiciones de infraestructura de régimen interno cantidad de profesionales no podemos atender al 100% de la población y por tanto tenemos que empezar a seleccionar o generar criterios de selección de la población y aquí acceden de manera voluntaria a diferencia de las personas que acceden a libertad vigilada o libertad vigilada intensiva esto en el sistema abierto o personas que acceden en libertad condicional que dada la naturaleza de esta pena o beneficio en el caso de la libertad condicional es vinculante que una persona pase por todos estos procesos modelo RNR aquí facilitó y como Carolina ya mencionó a estructurar de mejor forma los procedimientos todo esto que yo estoy mostrando es aplicable en todos los sistemas o sea está el ingreso hay una evaluación de riesgo con los instrumentos que ya señaló Carolina el inventario para la gestión de caso intervención que define y nos muestra cuál es la probabilidad de riesgo de reincidencia de cada una de las personas que evaluamos y también tenemos instrumentos específicos como de violencia sexual riesgo de violencia sexual riesgo de violencia contra la pareja violencia general y también instrumentos que nos ayudan a la evaluación de la psicopatía el proceso de evaluación es intensivo se hace se recopila bastante información al menos se hacen dos entrevistas con las personas se hace lectura de las copias de sentencia entrevistas familiares o personas significativas y una vez ya todos los antecedentes han sido recopilados procedemos a completar lo que señaló Carolina que es el IGI o los instrumentos específicos que acabo de mencionar una vez finalizado ese proceso y habiendo detectado las necesidades de intervención de cada persona procedemos a la elaboración del plan de intervención individual que en la práctica corresponde a un traje a la medida para cada persona si tiene una necesidad en consumo de droga detectamos que hay un consumo de droga vamos a generar un objetivo en el plan de intervención y posteriormente vamos a hacer la derivación si estamos en el caso del sistema abierto a el tratamiento con una red ya de salud externa y si estamos en el sistema cerrado encontramos con centros de tratamiento en adicciones para el tratamiento de esa necesidad las personas permanentemente son acompañados por gestores de casos esa es la denominación que reciben los profesionales en el sistema cerrado delegados de libertad vigilada de libertad vigilada intensiva y en el caso de las personas que acceden al beneficio de libertad condicional delegado de libertad condicional acceden a toda la intervención reciben acompañamiento es proporcional al nivel de riesgo a mayor riesgo mayor acompañamiento y mayor presencia de este delegado de este gestor de caso en fin antes del egreso se hace nuevamente una evaluación de riesgo que nos permita identificar cuál fue el efecto del proceso de intervención qué tanto afectamos tal o cual variable y cuál fue un riesgo alto por ejemplo que había de reincidencia cuando egresa puede estar en medio o bajo eso es lo que empezamos a hacer análisis y más adelante lo pienso mostrar en Chile también hay un contexto que facilita la implementación de los modelos es un contexto de carácter técnico y normativo aquí por honor al tiempo voy a ceñirme exclusivamente a la libertad condicional sin embargo esto es replicable tanto en el sistema abierto como en el sistema cerrado desde el punto de vista normativo existe un decreto supremo que es el 321 que establece la libertad condicional de 1925 y que ha tenido cambios sustantivos Carolina señalaba ahí en año 2020 2019 hay cambios sustantivos por ejemplo la libertad condicional cambiamos de un mero control administrativo a través de una firma a un acampañamiento permanente con un profesional delegado de libertad condicional y el sometimiento a un plan de tratamiento y además como señaló Carolina hay una norma técnica que establece ya de manera pormenorizada todos los procedimientos que acompañan un ingreso una evaluación el proceso de intervención en fin también el modelo nos estableció cuáles son las necesidades que debemos intervenir y asociado a ello elaboramos oferta de intervención a las necesidades detectadas hay un módulo de actitud orientación pro criminal módulo de pares antisociales un programa ocupacional programa para hombres que ejercen violencia contra la pareja hombres que ejercen violencia sexual módulo de intervención familia y pareja y se está trabajando de alguna manera en algo de asistimiento en mujeres y específicamente en relaciones significativas entonces está la oferta estándar antes teníamos oferta muy distinta en cada establecimiento penal en cada CAIS ahora tenemos oferta estándar presente en todos los establecimientos penales del país bien otro aspecto fundamental en el IGI nos permite identificar cómo está la distribución hacer distintos análisis aquí por ejemplo tomé la población que fue la cantidad de evaluaciones que se realizaron en el sistema cerrado tanto en establecimientos tradicionales como concesionados durante todo el año 2023 y primer semestre 2024 y encontramos que en el caso del sistema cerrado la mayoría de personas tienen necesidades altas que está en amarillo medias y muy altas eso quiere decir que toda esta población que estoy nombrando tiene necesidades de intervención y debieran ser intervenidos no así la presencia de muy bajo riesgo de reincidencia y bajo otro tema de análisis por ejemplo acá en el caso del sistema abierto vemos qué cantidad de personas que han sido evaluadas y cuál es el perfil de estas personas evaluadas en el mismo periodo de análisis a diferencia del sistema cerrado aquí se focaliza más en riesgos bajo medio y alto se distribuye un poco muy bajo pero con la configuración o los cambios que hemos tenido en la criminalidad en los últimos años si comparáramos esta misma tabla con años anteriores veíamos que el alto y medio aumentaron de manera significativa antes el bajo se escapaba de una manera importante podemos ver la distribución de las necesidades criminógenas en el IGI cuál es la prevalencia existente en nuestra población quiénes tienen altas necesidades medias necesidades en educación y empleo en familia pareja en uso del tiempo libre que es importante por lo menos acá en el sistema abierto el consumo de alcohol y drogas actitud de orientación pro criminal y patrón antisocial en el caso de la libertad condicional que también empezamos a analizar podemos ver que en ese mismo periodo que les he nombrado el IGI de ingreso versus el IGI de ingreso si bien no son comparables porque no es la misma población la que ingresó que la que terminó solamente queríamos comparar porcentajes cómo ingresan y cómo salen las personas en ese mismo periodo y observamos que al ingreso existieron 5.4 de personas que presentaban nivel de riesgo muy alto y al egreso era 2.2 en alto también vemos una disminución y de medio también vemos disminución y algo que llama la atención y que es lo esperable que la población cuando salga vemos un aumento en la cantidad de personas con bajo riesgo de reincidencia entonces estos antecedentes los podemos analizar si nosotros observáramos sistema abierto y sistema cerrado veríamos una curva relativamente similar y finalmente en honor al tiempo analizamos las 1.476 personas que egresaron o sea comparamos el nivel de riesgo al inicio versus el nivel de riesgo al cumplir o al finalizar su libertad condicional y observamos que un 3.9 del total de la población que atendimos en ese periodo mostró un aumento en su nivel de riesgo o sea un efecto indeseado pero es tan solo un 3.9 un 35.2% de la población disminuyó el nivel de riesgo y 898 equivalente al 60% mantuvo pero abrimos el dato con las personas que mantuvieron y observamos que el 23% mantuvo el nivel de riesgo pero en un nivel bajo muy bajo que es esperable un 54% lo mantuvo en medio y tan solo un 23% se mantuvo en alto muy alto aquí como estoy de tiempo creo que estoy había algunas dificultades Carolina ya las nombró pero lo que sí queremos mencionar es que dadas las condiciones el aumento sostenido porque la cifra que le mostré está en aumento o sea desde pasando la pandemia hemos visto un incremento significativo en la población penal en el sistema cerrado y sistema abierto lo que dificulta sin duda el desarrollo de intervención porque no implica el aumento de la población no implica el aumento en la infraestructura la cantidad de profesionales disponibles y todas las condiciones que deberemos tener para brindar la intervención como corresponde dejo ahí la presentación y agradezco mucho su atención muchas gracias Andrés muy interesante Carolina y Andrés lo que nos han presentado pensando también en otros países que en este momento están evaluando la incorporación de estos modelos dentro de sus propios sistemas penitenciarios así que muchas gracias por esas lecciones aprendidas y por eso resaltar esos temas que hay que mejorar o esos temas en donde necesitan poner el foco así que muchas gracias por eso seguimos ahora con Ana Vigna que nos va a hablar un poco sobre los programas de rehabilitación y reinserción con enfoque de género hola buenas tardes bueno gracias por estar aquí hasta ahora a pesar de los tulipanes de la puerta muchas gracias al BIDI y al Ministerio por generar este espacio y invitarme a participar de él bueno me convocaron para hablar sobre políticas penitenciarias con enfoque de género y me pareció interesante empezar pensando un poco qué implica tener una política penitenciaria con enfoque de género porque podemos decir que tenemos una política penitenciaria con enfoque de género podemos y debemos incluir la perspectiva de género en la formación del personal penitenciario pero como vimos ayer muchas veces lo que se enseña en términos curriculares en las academias a veces se desliga de lo que son las prácticas a lo largo digamos de la tarea penitenciaria en el territorio donde empieza a primar también mucho la cultura organizacional y la socialización informal con los pares y colegas tenemos que relevar generar información y presentar información desagregada por género eso por supuesto que sí tenemos también que generar mecanismos específicos de género ya sean comisiones unidades divisiones departamentos dentro de los servicios penitenciarios incluso podemos desarrollar programas específicos de intervención considerando el enfoque de género sin embargo para que el enfoque de género efectivamente logre ser transformador debe estar transversalizar lo que es la planificación estratégica penitenciaria esto quiere decir que debe estar incorporado en la propia meta del sistema penitenciario debe estar incorporado también los objetivos de corto mediano largo plazo debemos tener indicadores específicamente diseñados para medir las diferencias y las brechas de género también justamente para poder evaluar los riesgos diferenciales o sea generar instrumentos de evaluación sensibles al género y también mecanismos de seguimiento y monitoreo que tomen en consideración esta dimensión qué necesitamos saber para desarrollar el enfoque de género o la política de género en el sistema penitenciario tenemos que tener en cuenta ambas patas digamos del proceso de reinserción social la dimensión de trato o sea conocer cuáles son las necesidades específicas de las distintas subpoblaciones que componen la policía sujeta a medidas penales y también la dimensión de tratamiento o sea en qué medida el sistema de género afecta el involucramiento inicial en el mundo del delito y eventualmente el desarrollo de trayectorias delictivas en las distintas poblaciones pensando justamente en estos factores diferenciales de riesgo y protección podemos diseñar dispositivos específicos de tratamiento y también evaluar cómo las distintas poblaciones responden diferencialmente a ellos ahora en qué pensamos cuando pensamos en políticas de género en el sistema penitenciario bueno está ya muy establecido la dimensión o el carácter androcéntrico de la cárcel o del sistema penitenciario en términos generales esto es es una institución que ha sido históricamente pensada por y para hombres entonces como ocurre también en otros ámbitos de las políticas públicas también las políticas penitenciarias tendemos a menudo a igualar el enfoque de género con las mujeres sin embargo hay muchas otras poblaciones que también deben ser atendidas con enfoque de género una claramente es la población LGTBI que sabemos que está especialmente expuesta a ciertas formas de vulneración de derechos a ciertas formas de violencia dentro del sistema tienen menores dificultades para el acceso o el ejercicio de actividades de progresividad y demás pero también pensando que el sexo es el principal predictor del comportamiento delictivo y que la población penitenciaria está básicamente compuesta por hombres más allá del componente biológico que eso puede llegar a tener es importante también empezar a trabajar sobre las masculinidades y sobre todo los vínculos con el delito y el delito violento otra población que claramente está cortada por la perspectiva de género son las visitas que así como la población penitenciaria está fuertemente compuesta por hombres las visitas están conformadas básicamente por mujeres que también están sujetas a distintas fuentes de discriminación y de vulneración de sus derechos entonces también tenemos que poner la mirada ahí y por último el personal penitenciario no sólo en lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas de igualdad para la promoción de carreras más equitativas y la promoción del acceso de mujeres a cargos de dirección y la progresión en la carrera sino también en cuestiones más intangibles que tienen que ver con justamente la cultura organizacional que también ayer lo mencionaba Pablo que tiene que ver con cómo se canaliza muchas veces la ansiedad el descontento la frustración que genera el trabajo penitenciario y que está asociado a otros comportamientos problemáticos como pueden ser el suicidio la violencia doméstica el alcoholismo y demás entonces también para abordar el personal penitenciario es necesario tomar en consideración la perspectiva de género pero volviendo a las mujeres ¿cuáles son las necesidades que la literatura ha destacado en mayor medida que afectan a las mujeres sometidas a medidas penales? bueno esto voy a pasar un poco rápido porque en realidad son conocidas por todos ustedes todo lo que tiene que ver con las necesidades de alojamiento que muchas veces condiciona las posibilidades de acceder al régimen de progresividad en función de la menor disponibilidad de unidades o las condiciones más restrictivas que tienen en penales que son mayoritariamente masculinos las dificultades en el acceso a la justicia las mujeres por lo general tienen que estar sobre representadas en las poblaciones que tienen prisión preventiva por ejemplo el mayor abandono por parte de sus familiares y sus seres queridos que sabemos que en la región no solo implica un costo en términos afectivos y emocionales sino también una disminución en el acceso a bienes básicos para la vida el acceso a servicios de salud como una gran necesidad de las poblaciones femeninas en particular salud mental y salud ginecológica todo lo que tiene que ver con la gestión menstrual que hace a la cotidianeidad de las mujeres privadas de libertad y que afortunadamente es un tema que se está empezando a colocar en agenda y hablar explícitamente de eso en entornos como este bueno las dificultades en el acceso a la oferta laboral y educativa y también los sesgos de género o los estereotipos de género que muchas veces condicionan el tipo de oferta al cual ellas acceden todo lo que tiene que ver con el embarazo el parto posparto y la maternidad en y desde prisión porque es importante obviamente las madres que conviven con sus hijos e hijas dentro de la privación de libertad pero también es muy desafiante también en términos de gestión penitenciaria el ejercicio de la maternidad a distancia y condiciona fuertemente la calidad de vida dentro de los establecimientos femeninos y por último todo lo que tiene que ver con la prevención de la violencia la violencia de género y la violencia sexual en particular en relación a las trayectorias delictivas femeninas también la evidencia muestra el ingreso más tardío en el mundo del delito un menor involucramiento en relación a los varones menores niveles de reincidencia el rol de hombres significativos en el inicio de la trayectoria mayores niveles que los varones en términos de victimización previa los problemas de salud mental y consumo de sustancias asociados al inicio delictivo y el involucramiento mayor de las mujeres en delitos leves no violentos y vinculados fuertemente al tráfico y venta de estupefacientes eso hace que en términos de intervención penitenciera tengamos que tener justamente en consideración los menores niveles de riesgo de reincidencia de las mujeres también de abordar de modo interseccional e integral las distintas fuentes o los distintos riesgos vinculados a la violencia de género la salud mental y las adicciones pero también a la cuestión de la autonomía económica que es muy importante en los procesos de reinserción abordar también o hacer foco en la dimensión relacional en particular lo que tiene que ver con el vínculo con los hijos y las hijas generar entornos seguros donde las mujeres se puedan sentir confiadas de participar en los programas que muchas veces implica generar entornos específicamente destinados a mujeres y obviamente conectar con los recursos disponibles en las comunidades sin embargo como también decíamos ayer el sistema penitenciario es uno de los últimos eslabones del sistema penal y lo que ocurra adentro de las cárceles sea bueno o sea malo está fuertemente condicionado por el accionar de otros actores que vienen antes en particular el sistema de justicia sobre todo en lo que tiene que ver con los flujos de la población entonces si bien la normativa internacional indica fuertemente que además del tipo de delito de la gravedad debe ser tomado en consideración también las responsabilidades de cuidados de las personas y que en el caso de las mujeres específicamente cuando cometen delitos leves o delitos no violentos y están embarazadas o tienen niños o niñas a cargo deberían priorizarse las medidas alternativas lo que observamos en nuestra región es que este incremento poblacional que estamos viendo en distintos países está también fuertemente conformado por un incremento aún mayor de la población femenina o sea que vamos en un sentido contrario a lo indicado por la normativa internacional entonces pienso que para finalizar ya más allá de pensar en la incorporación y la transversalización del enfoque de género en las políticas penitenciarias es fundamental y previo empezar a pensar también en la incorporación del enfoque de género en la política penal en términos más generales y ahí lo que vemos muchas veces es que algunas políticas o incrementos punitivos que estamos observando en la región por ejemplo en lo que tiene que ver con las mayores dificultades para el acceso a medidas alternativas o el endurecimiento de penas vinculados al narcomenudeo pretenden ser neutrales en términos de género porque no se menciona a hombres ni a mujeres pero terminan siendo ciegas al género porque terminan impactando fuertemente y de modo diferencial en la situación de las mujeres privadas de libertad con los efectos perversos que eso tiene más allá de estas poblaciones que están sujetas a las medidas sino sobre todo en términos de las poblaciones dependientes de estas mujeres en particular sus hijos y sus hijas así que era eso básicamente lo que quería compartir hoy muchas gracias por la atención muchas gracias Ana y también ahí solamente resaltar que también en algunos de nuestros países se están tomando algunas medidas para abordar este enfoque de género en las políticas penitenciarias no sé por mencionar la ministra de Colombia también ayer nos mencionaba la ley de utilidad pública que estamos implementando en nuestro país también aquí en Chile tienen el plan el plan de trabajo de condiciones carcerarias para mujeres privadas de libertad y así hemos visto que en distintos países se han tomado algunas medidas o algunos pasos hacia adelante para abordar esas necesidades y ahí también resaltar la necesidad que nos hablaba un poco también Nico al inicio la necesidad de contar con datos con estadísticas y las encuestas son un modo de hacerlo de levantar esas características especiales de las mujeres las necesidades especiales que requieren y esa caracterización que también mencionaba ayer Macarena de la caracterización de las trayectorias de vida de las mujeres que también se han desarrollado así que gracias Ana y damos paso a Catalina Droverman que nos va a hablar un poco sobre los programas de reinserción y desestimiento muchas gracias bueno muchas gracias al BID y al Ministerio de Justicia por la oportunidad de estar acá hoy con ustedes a mí Lina me pidió ¿con cuál avanzo? perdón no creo apagarlo ahí con eso ya me pidió que hablara de los desafíos de lo post penitenciario así que lo que yo voy a hacer es que voy a hablarles un poco a partir de dos puntos principales lo primero tiene que ver con lo que es la preparación para la transición y lo segundo tiene que ver un poco con el proceso de transición al medio libre que nosotros lo hemos estudiado bastante esto a partir de estudios que hemos hecho en Chile lamentablemente no tengo digamos buena calidad de datos como para mostrar datos latinoamericanos y por eso el valor de encuestas por ejemplo como con la que trabajó Nico pero sí muy buenos datos de Chile gracias y aprovecho de agradecer a todos los compañeros de gendarmería que están hoy día que nos han facilitado siempre el acceso para la investigación bueno respecto a la preparación de la transición lo que yo quiero comentarles es que en gran medida los países de América Latina si miramos datos comparados algunos países más algunos países menos en general solo el 20% de quienes salen en libertad tras la cárcel lo hace a través de un beneficio de salida como es la libertad condicional es decir la mayor parte de las personas privadas de libertad sale de la cárcel de un día para otro y eso es un problema grave porque hay evidencia clara respecto de que la transición al medio libre tiene que ser preparada tiene que ser de a poco tiene que ser acompañada ¿ya? en ese sentido la libertad condicional como mecanismo es uno de los mecanismos no solamente acá en América Latina sino también a nivel mundial que sufre profundamente de las consecuencias del populismo punitivo yo les muestro un gráfico acá que nosotros hicimos a partir de un estudio sobre libertad condicional en Chile lo que tienen en la línea amarilla son las libertades condicionales solicitadas y lo que tienen en la otra línea que es como verde las otorgadas ¿ya? y ahí yo marqué algunos chocs exógenos que ha tenido la libertad condicional que han sido o bien agendas cortas muchas de ellas digamos movilizadas a partir de casos emblemáticos como por ejemplo cuando en Valparaíso se dieron muchas libertades condicionales por ejemplo o para que no son chilenos acá el caso Ámbar que fue un caso de reincidencia bastante grave detrás el otorgamiento de una libertad condicional por citar algunos que han tenido cierta incidencia en la libertad condicional ¿ya? y hace que esta curva vaya cambiando no me voy a tener a explicarla en particular pero vaya cambiando a partir de estos choques exógenos que están guiados por el populismo punitivo esto ha hecho que un poco lo que venimos planteando en nuestros estudios con Carolina Villagra es que se está perdiendo la legitimidad de la libertad condicional y hoy en día lo que pueden ver ustedes en ese gráfico es que una proporción altísima de las libertades condicionales son otorgadas vía amparo es decir todo el proceso todo el procedimiento que explicó Andrés por ejemplo que se realiza para poder preparar buenas libertades condicionales eso finalmente no se está considerando porque se produce una negociación después por un sistema que está deslegitimado a través de los recursos de amparo entonces poniendo ese énfasis muy cortito la libertad condicional porque creo que es un tema que como Latinoamérica tenemos que ponerle a foco les voy a contar ahora algunos hallazgos de un estudio que hicimos nosotros en el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica para poder acompañar observar y evaluar el proceso de transición al medio libre de un grupo de mujeres que egresó de la cárcel de Santiago del Centro Penitenciario Femenino nosotros en este lo que el objetivo de este estudio era poder mirar longitudinalmente a través de un diseño prospectivo cómo se daba este proceso de transición al medio libre en el caso de las mujeres utilizamos esta metodología donde nosotros la entrevistamos una semana previa al egreso después una semana después del egreso dos meses seis meses y al año es decir un año de seguimiento pero a través de un conjunto de encuestas que nos permitió poder explorar cómo este proceso se iba dando a lo largo de un periodo de un año cuáles son los resultados que nosotros observamos de esta muestra de mujeres que era una muestra de 220 mujeres donde tuvimos una tasa de atrición bastante baja lo que nosotros pudimos observar que al año de seguimiento el 46% de estas mujeres había reincidido lo cual no nos llama mucho la atención porque va acorde digamos a los datos internacionales y comparados sin embargo el 65% de ellas lo hizo dentro del primer mes eso nos pone un foco tremendamente importante en cómo diseñamos la intervención a lo cual me voy a referir al final y el 85% reincidió en hurtos es decir en delitos bastante menores que nos generan probablemente mayor daño a la sociedad ¿cómo salen estas mujeres? ¿cuáles son las vulnerabilidades? no me voy a referir mucho a los perfiles porque Ana contó bastante como las características que son básicamente muy similares a lo largo de América Latina pero principalmente entender que las mujeres que están privadas de libertad acá en Chile eran reincidentes estaban cumpliendo condenas principalmente por hurto y por ley de droga que eran mujeres que tenían una edad promedio de 35 años es decir mujeres un poco más adultas que la población masculina y un elemento clave es la intersección entre víctima y victimario es decir un altísimo porcentaje de estas mujeres un 70% en promedio había sufrido algún tipo de victimización ya sea violencia intrafamiliar ya sea maltrato infantil dentro de sus trayectorias de vida y eso también lo voy a tomar al final porque es un elemento muy importante a ser considerado en las intervenciones en términos de las vulnerabilidades lo que nosotros pudimos observar es que solo un 28% de las mujeres vivieron en el mismo hogar durante los 12 meses de seguimiento es decir una inestabilidad en términos de vivienda tremendamente importante gatillada principalmente por conflictos familiares que las mujeres no son capaces de trabajar durante su creación de libertad ya que solo la mitad de las personas mujeres que están privadas de libertad en general son visitadas y son visitadas con una bajísima frecuencia en comparación a los hombres un tercio tenía problemas de salud mental y de droga conjuntamente y solo un 20% había recibido atención de parte del Estado o sea un bajísimo contacto con las instituciones del Estado un 69% trabajó durante estos 12 meses pero gran parte de esos trabajos fueron trabajos informales un 40% solamente se mantuvo en contacto con gendarmería a pesar de que tienen que mantener un contacto por el tema de la eliminación de antecedentes y un 84% planteó previo a salir de libertad que necesitaba apoyo para su transición y para poder mantenerse alejada del delito no obstante solo el 20% tuvo un contacto nosotros lo que te hace de alguna manera desistir del delito aparte de todas las oportunidades para el cambio y todos estos factores vinculados a las vulneraciones más bien estructurales tiene que ver con aspectos también internos y principalmente con lo que se denomina autoficacia o capacidad de agencia en la sociología es decir mi propia capacidad percibida de mis posibilidades de cambio y nosotros acá trabajamos con una escala y lo que pudimos observar que a pesar de que el 70% de las mujeres de la encuesta nos dijo que quería dejar de delinquir antes de salir de la cárcel para siempre de ellas su autoficacia y su capacidad percibida para dejar de delinquir y su motivación para hacerlo me digo a través de una escala fue disminuyendo a través del tiempo y eso ocurrió así debido a que sus expectativas y las expectativas que ya tenían respecto de sus propios procesos de reinserción fueron totalmente contraintuitivas y fueron totalmente distintas a lo que vivieron en la realidad es decir una serie y un cúmulo de obstáculos para el cambio otro elemento importante que nosotros también vemos en este estudio es que no hay una talla única para la intervención muy bien lo dijo Andrés y nosotros hicimos un análisis que quienes quieran mirarlo lo pueden ver en artículos académicos que les dejo al final donde nosotros hicimos un análisis de clase latente y lo que pudimos observar era básicamente tres trayectorias o tres grupos de mujeres tres clústeres tres grupos que se reunían frente a ciertas características específicas y ahí vimos un primer perfil donde solo el 11% reincide durante este año de seguimiento que son mujeres con un perfil principalmente que cometen delitos de droga que comienzan su conducta delictual mucho más tardíamente que tienen menos vulnerabilidad y menos factores de riesgo otro perfil que eran mujeres que cometían delitos contra la propiedad un poco más grave donde el 25% reincide y que tenían ciertas redes delictuales estas mujeres tenían una conducta delictual un poco más masculinizada hacían este gender crossing y cruzaban como al género del otro en términos de sus orientaciones criminales y por último un tercer perfil que era un perfil donde el 62% reincide que estaba compuesto principalmente por mujeres jóvenes con muchísimos factores de riesgo muchísimas vulnerabilidades que cometían principalmente hurto y que tenían consumo problemático de droga estas mujeres en general entraban y salían de la cárcel y nunca cumplían condenas de más de 60 días esto obviamente nos abre camino les voy a pasar eso nos abre camino a pensar obviamente en la diferenciación de las intervenciones por último con esto voy terminando cuáles eran las razones para desistir solo quiero para que no se mareen con el gráfico que vean el último conjunto de barras a los 12 meses la barrita que es como roja burdeo plantea por qué desisto por mi pareja por mi familia o por mis hijos eso eso aumenta a lo largo del tiempo ¿por qué aumenta? porque en la medida en que las mujeres son capaces de restituir sus vínculos esos vínculos se van transformando en su principal fuente de apoyo para desistir y son lo que les permite adquirir a ciertos roles convencionales de lo que uno entiende debe ser el comportamiento normativo de una mujer y es lo que les permite dar cierta solidez para hacer otras transiciones porque lo laboral para las mujeres en general son trabajos tan precarios tan anclados en la ética del cuidado que no les permiten necesariamente pavimentar como un rol prosocial o un hacia dónde o una transición hacia algún rol disponible entonces en resumen las que desisten salen en mayor proporción por libertad condicional esto es un análisis que hicimos obviamente a través de regresiones logísticas también tienen una mayor inserción laboral principalmente emprendimiento tienen una pareja prosocial que las apoya en su proceso de cambio tienen menor consumo de sustancias tienen una mayor percepción de control sobre su propia vida que eso es tremendamente importante uno de los factores individuales que más pesa en los análisis de regresión y una menor conflictividad familiar entonces para concluir a mí lo que me gustaría plantear es que nosotros pensamos el mundo penitenciario y la manera en que los diseñamos y la manera en que presentamos los datos está hecha donde lo post penitenciario siempre es como otra institucionalidad otro estado otro momento y no entendemos en el fondo lo post penitenciario como un proceso de transición que tiene que iniciarse durante la privación de libertad la reincidencia se produce de manera prácticamente inmediata principalmente por una carencia económica emocional y habitacional por lo tanto tenemos que diseñar programas que sean tremendamente intensivos y efectivos en intervenir elementos más bien de subsistencia en un comienzo y después con el tiempo trasladarnos a poder trabajar elementos mucho más vinculares mucho más individuales y mucho más asociados a la lógica del desistimiento y a la lógica del desarrollo de agencia y el empoderamiento en el caso de las mujeres otro elemento importante tiene que ver también cuando existe la talla única probablemente la intervención por ejemplo que requiere las mujeres que yo les conté que eran multireincidentes que cometían principalmente burtos y que tenían consumo de droga podrían beneficiarse de un programa de tribunal de tratamiento de droga a través de una salida alternativa pero las mujeres por ejemplo que presentan delitos de ley de droga requieren probablemente otra intervención mucho más enfocada en lo laboral entonces yo creo que la intervención tenemos que pensarla de manera mucho más holística la intervención post penitenciaria no se trata de aportar oportunidades para el cambio esas oportunidades tienen que hacerle sentido a las personas a través de la intervención y ese sentido solo se entrega a través de trabajar especialmente con las mujeres elementos vinculares elementos vinculados a la familia y también elementos vinculados a la reparación del trauma porque si no reparamos todas esas experiencias traumáticas estas mujeres no se van a poder revincular ni con su familia ni con la institucionalidad ni con el Estado eso muchísimas gracias muchas gracias Cata por esa presentación tan interesante y por no traer dejarnos ese mensaje de que lo post penitenciario no es lo último y que empieza desde el primer día en que empieza la privación de libertad y que es un continuo a lo largo de ese proceso penitenciario y penal con esto vamos por terminado nuestro panel muchas gracias a todos los distinguidos panelistas por favor un fuerte aplauso para todos ellos perfecto entonces agradecemos a Lina Marmolejo y a su panel de expertos esta estupenda y contundente presentación y comenzamos a dar paso al término de esta jornada donde queremos invitar a una autoridad del Banco Interamericano del Banco Interamericano de Desarrollo para que nos acompañe y nos dé sus palabras de cierre invitamos a Carelia Viña Mar para que nos acompañe y también a don Rodrigo Serrano si nos pueden acompañar en el escenario para que nos entreguen sus palabras en este cierre de jornada aprovechamos de recordarles que hay una encuesta una encuesta ahí está el código QR que pueden ustedes escanear para que nos den su opinión su opinión es muy importante en estas en estos eventos parece que va a ser acá en el panel si gusta don Rodrigo si muchas gracias bueno primero que nada permítanme dar el agradecimiento a Chile a su Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por permitirnos hacer este quinto diálogo regional de gestión penitenciaria en su país agradecemos al Ministro Luis Cordero Vega así como al subsecretario Jaime Gajardo Falcón a Macarena Cortés a Marcela Corbarán Priscila Orellana y a todo el equipo del Ministerio por estos meses interminables de reuniones virtuales reuniones presenciales para poder llevar a cabo con éxito este evento también a los países gracias a las autoridades de los 11 países del bien público regional que nos han venido acompañando durante estos cuatro años de implementación de esta iniciativa queremos dar las gracias a las autoridades de Argentina Brasil Colombia Costa Rica Guatemala Ecuador Panamá Paraguay Perú Uruguay por apoyarnos en realizar estas actividades por haber participado continuamente en estos cinco diálogos regionales que llevamos a cabo por ser generosos en compartirnos sus experiencias y también por compartirnos la capacidad de poder capacitar a otros países de la región como el caso de Brasil no sé dónde está Mauro pero agradecerle esa generosidad que gracias a ello vamos a poder llevar a cabo intercambios de capacitación de autoridades de los países de Guatemala de Chile y otros países que se quieran ir a capacitar a Brasil gracias a unas siete intras que vamos a estar tramitando a través de los colegas en los diferentes países que estarán trabajando y más aún también gracias a todo el equipo BID que ha hecho posible también llevar a cabo este evento gracias Lina por recibirnos aquí en el país gracias a Bárbara por ser el corazón que mueve toda esta coordinación de este evento gracias Dani por Daniel Aguilar por apoyarnos en toda la parte de comunicación y poder difundir este tipo de eventos gracias Mabel por también estar aquí coordinando toda la parte técnica y la parte también logística a Rodrigo Serrano por acompañarnos durante este evento y a nuestro colega Andrés Restrepo que viene desde Guatemala y nos ha venido acompañando durante todo este proceso estos cuatro años este diálogo pues ha sido clave para poder venir acompañando y cerrar este bien público regional en resumen podemos decir que hemos construido conjuntamente una plataforma de coordinación y de intercambio de experiencias con esta plataforma de gestores penitenciarios hemos llevado a cabo diferentes temáticas a lo largo de estos cuatro años hemos visto el tema de medidas alternativas al encarcelamiento el uso de innovaciones tecnológicas en las prisiones ya que este bien público regional nació en tiempos de COVID y nació en tiempos donde en los sistemas penitenciarios no se sabía qué iba a pasar con la situación de COVID y ahí se iniciaron estos intercambios de innovaciones tecnológicas y de diferentes soluciones que nos permitieron hacer varias sistematizaciones y poder adelantar y prever la situación de COVID en América Latina tomando ejemplos y experiencias que se venían desarrollando desde Europa también este bien público regional nos ha permitido llevar a cabo unas investigaciones que hicimos con base en estas encuestas penitenciarias que mencionaba Nicolás esto nos permitió hacer asociaciones con ocho academias ocho universidades regionales y extrarregionales estuvimos trabajando con John Jay College estuvimos trabajando con la Universidad de Rogers estuvimos también trabajando con la Universidad de Chile la Universidad de Manchester de Reino Unido la Universidad Autónoma de Chiapas en México la Universidad de Poula en Chicago y la Universidad del Valle de Cali en Colombia nos permitieron también poder ir a mostrar todas estas investigaciones a la Asociación Americana de Criminología y estar por primera vez en un escenario mostrando el trabajo que se viene realizando desde América Latina y el Caribe en temas penitenciarios esta recolección de información pues queremos también publicarla y que pueda constituirse realmente en un bien público regional y finalmente queremos dar seguimiento a estas plataformas de diálogo a través de la Alianza para la Seguridad la Justicia y el Desarrollo y esperamos seguir contando con la colaboración de CICR de los colegas de CICR también de los colegas de de bueno Innovation Prison Systems que está aquí Pedro que también nos ha venido acompañando y de otras asociaciones internacionales y regionales que se quieran unir a la Alianza muchas gracias por todo gracias buenas tardes a todos y todas yo quería aprovechar este cierre para retomar algo que mencioné ayer y un poco digamos dando seguimiento a lo que dice Carelia con este bien público regional realmente se consiguió el banco creo que consiguió trabajar con una red súper interesante especialistas funcionarios académicos y aunque esta iniciativa cierra está cerrando ahora está surgiendo una nueva que nos gustaría que fuera como una forma de darle continuidad a todo este capital social e institucional que logramos generar que es lo que llamamos la Alianza por la Seguridad de la Justicia del Desarrollo que hicimos la presentación en Guayaquil y va a haber un lanzamiento en diciembre en Barbados es una iniciativa que está lanzando el presidente del banco lo cual para nosotros es la primera vez que el presidente del banco da el apoyo a una iniciativa de este tipo y eso nos anima porque es una señal muy clara de que la institución va a movilizar recursos y esfuerzos porque sea un éxito el foco de la Alianza como yo les comentaba ayer es temas de crimen organizado como apoyar a los países de la región para ser más efectivos en la lucha contra este fenómeno tan complejo y que está creciendo cada vez más en nuestra región impactando todos los niveles de la vida y para eso y hay tres prioridades una de ellas es prevención del crimen organizado y en particular con grupos vulnerables temas de reclutamiento de jóvenes niñas y niñas adolescentes otra segunda que es fortalecimiento institucional de las instituciones de seguridad y justicia principalmente policías fiscalías tribunales sistema penitenciario ahí es donde entra el sistema penitenciario y una tercera que es desarticulación de mercados ilegales y flujos ilícitos de dinero entonces para el tema para cada uno estamos armando promoviendo la formación de grupos de trabajo y nos gustaría tener un grupo de trabajo en el tema penitenciario de hecho el subsecretario de justicia de Chile está muy interesado en ser digamos uno de los líderes y sponsors ya se comprometió a ser públicamente a realmente poner todo este capital que hemos estado viendo que tiene acumulado Chile capital institucional para apoyar estos esfuerzos y este trabajo conjunto que se necesita hacer la idea no es sustituir sabemos que hay iniciativas de la OEA del pacto muy importantes y la idea es sumar a lo que existe no competir ni duplicar sino sumar el problema el desafío es enorme y los recursos que tenemos son escasos entonces lo que queremos es justamente un poco lo que nos está o estamos utilizando digamos para tratar de guiar por ahora el trabajo y las prioridades es tratar de definir en cada uno de los grupos de trabajo junto con los gobiernos junto con los expertos qué es lo que está faltando para qué tipo de iniciativas son las que están faltando en cada área por ejemplo en este tema de sistema penitenciario y crimen organizado para ser más efectivos en nuestro trabajo entonces un poco lo que me gustaría es aprovechar ahora tengo varias ideas digamos de cosas que estuvimos hablando con gente y escuchando y pensando pero me gustaría en realidad abrir más el piso del micrófono para que los que tengan sugerencias puedan compartir algunas de las ideas en base a su realidad qué es lo que qué es lo que piensan digamos uno de las de los valores agregados que busca esta alianza es movilizar recursos recursos del banco y recursos que vamos a también a buscar fuera del banco pero lo primero que tenemos que pensar es cuáles son las iniciativas que necesitan de más recursos entonces no sé tal vez si me gustaría escuchar si tienen sugerencias los pusimos en la encuesta que les pusimos de completar pusimos ahí tres preguntas y estaría bueno realmente que ahí puedan explayarse pero tal vez ahora un poco como un germen digamos de lo que esperamos esperamos que nazca a partir de ahora en más como esta nueva etapa construyendo sobre lo que lo que ya se hizo con el bien público regional si hay ideas digamos de si qué tipo de iniciativa qué recursos pueden ser o sea pueden ser estudios de un tema que no se no se no se conozca guías pueden ser bases de datos ayer hablábamos con con el subsecretario por ejemplo la necesidad de tener como una especie de un centro de fusión un centro de inteligencia regional en temas penitenciarios que facilite el intercambio de información entre países en relación con los antecedentes penales por ejemplo de los las personas que son extranjeras que están privadas de libertad como una necesidad al menos que nos nos planteaba el subsecretario que él veía como importante que ya existe por ejemplo una estructura como Ameripol que tiene tres centros de fusión en distintos temas uno en delitos ambientales en Manaos otro sobre trata creo que es en Río de Janeiro y van a crear creo que otro ahora no me acuerdo sobre qué sobre qué temas creo que ciberseguridad entonces te podría ser un cuarto digo son ideas como para esa es una hablaba también un poco con Carlos del pacto preguntando a él un poco qué era lo que lo que veían y claro cuando uno habla del crimen organizado y sistema penitenciario el primer tema es este que el tema de de cómo hacemos para que en vez de que no se que no sean centros de reclutamiento que las cárceles no sean centros de reclutamiento para el crimen organizado o de gestación de grupos criminales sino centros de rehabilitación de reinserción y eso lo que supone primero es que sea el Estado el que tenga el control de las cárceles entonces bueno qué es lo que qué podemos hacer para ayudar a los sistemas penitenciarios de la región a que sean más efectivos en tener el control de sus cárceles una idea algo muy simple es documentar casos de donde se logró cambiar pasar de una situación de un control muy alto por el crimen organizado como por ejemplo nos presentaba ayer Mauro el caso de Ceará creo que en Brasil es uno de los casos más más arquetípicos digamos de estos últimos años de un un sistema totalmente controlado por el crimen organizado en unos pocos meses en un año digamos logró un cambio radical bueno y está bastante creo que o al menos lo tiene en sistematización pero no está difundido documentado en detalle de una manera que le pueda ser útil a un secretario que asume en un centro en una situación similar y que pueda dar guías digo uno podría tomar varios de estos casos tratar de identificar varios de estos casos en la región aprender y documentar y de una manera que sea útil a los gestores y a los decisores digo creo que estas son les les hablé un poco para que fuera de darles tiempo para que piensen pero no sé si alguien quiero creo que me parece que si no lo quiero poner si me parece que es importante bueno yo trato de tomar las cosas de fuerzas armadas en fuerzas armadas a nivel regional por ejemplo existen las justamente la inteligencia entonces yo cuando estuve en Perú considero que si tendríamos que tener nexos con la finalidad de intercambiar lecciones aprendidas y también no le tomen pero tendríamos que buscar estandarizar con sus propias particularidades algo de doctrina por ejemplo usted si es miembro de la Nato de OTAN todos los miembros tenemos similares percepciones con la finalidad de que cuando realizan los intercambios estas experiencias somos más familiares respetando indudablemente la naturalidad porque ningún modelo puede ser sea un control C control B no obstante vemos que en la región hay un sinnúmero de necesidades pero claro por ejemplo en el caso particular de Ecuador estuvimos en Guayaquil por ejemplo yo asistí ahí pero yo no soy parte del Ministerio del Interior no obstante de eso creo que es fundamental y creo que en mi trabajo lo que yo estoy haciendo es fortalecer a más de la inteligencia una dirección de datos porque si usted no tiene datos adecuados usted no puede tomar decisiones erróneas entonces en ese sentido este tipo de yo había considero que todos los sistemas penitenciarios en la parte no solamente estratégica porque a veces el Ministerio de Justicia no es cierto establecemos políticas públicas pero la parte los niveles de la conducción estratégico operativo y táctico creo que en la parte operativa y táctica es fundamental entonces este tipo de intercambios creo que podría fortalecer eso es lo que aporto muchas gracias muchas gracias muy amable mira Hugo Espinosa soy asesor del Ministro de Justicia en Chile y a propósito de lo que está tirando ideas como para que nosotros picáramos con algunas de ellas un tema que ya ha sido debatido largamente acá pero que no que no está de más recalcarlo como síntesis tal vez como es la amenaza del crimen organizado que los diferentes países están en diferentes niveles también hay unos que tienen décadas de enfrentarlo esto nosotros tenemos muy pocos años y otros países también entonces una iniciativa que ustedes pudieran desarrollar para colaborar en la comprensión de ese fenómeno nuevo de violencia y de crimen organizado sería una muy buena cosa y lo pongo más en concreto o sea contar con una suerte de escuela virtual academia que generara por ejemplo currículum contenidos análisis docentes que pudiera jugar un papel de capacitación de formación en varios países en el caso nuestro no solo es un fenómeno nuevo que esperamos contener no lo podemos hacer solo el crimen organizado es transnacional por tanto la solución parece que también es transnacional y en eso Chile está dando los pasos creemos correctos por un lado el sistema penitenciario cuenta desde hace muy poco con una unidad de inteligencia penitenciaria pero como es nueva requiere de empezar a mirar mucho de otras realidades y ahí el vid podría hacernos el camino más corto hacerlo solo sería una vuelta muy larga si ustedes nos dan la posibilidad de aprovechar caminos más directos insisto con alguna cosa que permitiera saber qué es lo que se hace en inteligencia penitenciaria cómo hay que especializar a nuestros funcionarios qué materias son las que tienen que relevar yo creo que ahí es un paso en el caso de Chile pero creo escuchando realidades cercanas regionales aquí hay algunos que saben más que otros nosotros somos de los segundos no sabemos mucho de eso pero Brasil Colombia México que no está en esto pero también sabe de eso yo creo que el vice podría anotar como decimos nosotros un poroto en eso excelente muy buena idea las dos sugerencias son muy buenas de hecho una consulta al respecto existe algún tipo de red entre las direcciones de inteligencia penitenciaria de la región no hay nada que bueno muchas gracias otra vez por la invitación y por todo el pacto sí que es verdad que tiene lo más parecido pero tampoco es eso exactamente el pacto ha desarrollado dos redes la RAP que es la red académica penitenciaria y la red COPEN que es de colaboración penitenciaria pero lo que plantea Hugo yo tomo un poco el testigo de lo que ha planteado sería muy interesante también para especializar diversificar o especializar la formación de según qué cuerpos en la región eso podría ser muy interesante y luego otra variable que para mí es muy importante y la hablaba esta mañana con Alejandro es cierto que la gestión de las cárceles es muy difícil pero hay variables que son fundamentales como es una óptima separación y clasificación interna es decir cuando hay una buena clasificación de la población reclusa que no siempre es sencillo y una óptima separación a veces se confunde el concepto pero bueno creo que nos entendemos eso redunda siempre en una mejor o más fácil o más eficaz gestión de la población reclusa del sitio entonces bueno no sé cómo se podría articular no sé de qué forma una buena práctica pero que no perdamos de vista que el manejo de la población tiene mucho de segmentar clasificar e incluso distribuir en grupos de especial observación para que la gestión sea lo más operativa posible excelente Carlos si una posibilidad sería aprovechar que ya existe la red de academias penitenciarias por ejemplo y desarrollar estos cursos o algunos de esos cursos como parte de esa red en temas de inteligencia penitenciaria excelente no no si no lo cerramos si ¿quién tiene? si ¿querés que le demos la palabra? si ok perdón no si era solo no solo en lo académico en lo académico en lo académico en lo académico esa red se necesita más en lo académico en lo que sería no posible en el campeón en lo académico es más operativo que solo en lo académico si 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 no de acuerdo o sea sería como expandir o crear una red con ese objetivo bueno me dicen que estoy haciendo líos para variar no es que está muy interesante lo iba a ser para continuar con el con el libreto luego podemos continuar pero queremos invitar a la a la autoridad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Macarena Cortés jefa de la División Reinserción Social para que también nos entregue sus palabras de cierre de este evento y posterior a eso podemos continuar con lo que ya mencionaba don Rodrigo Macarena bueno buenas tardes yo solamente me voy a tomar un minuto para cerrar dar los agradecimientos por parte del Ministerio primero al Banco por haber confiado en nosotros para la realización de este quinto diálogo que es el último de este bien público regional a todos los expertos y expertas que participaron de estas dos jornadas por la generosidad de habernos compartido su trabajo sus investigaciones a los representantes de la sociedad civil que también nos han acompañado durante estas dos jornadas al equipo del Ministerio al equipo de Gendarmería de Chile creo que las conclusiones que se han podido sacar de estos dos días son justamente las que estaba planteando Rodrigo para ver cómo continuamos de ahora en adelante Carelia decía en su intervención que el bien público nace como una reacción a la pandemia ¿cierto? que nos pilló con sistemas penitenciarios que tenían debilidades que de un día para otro tuvimos que tomar medidas y cómo nos preparábamos mejor para eso sin embargo a lo largo de los años que se ha venido desarrollando creo que el bien público se transformó en otra cosa se transformó en un espacio de diálogo de intercambio de lecciones aprendidas de la posibilidad de generar cooperaciones bilaterales a partir de lo que hemos discutido en estos encuentros donde hemos estado todos los países que hemos participado del bien público y creo que eso es algo que no podemos perder en el futuro sino que por el contrario tenemos que trabajar en la manera de poder fortalecer esta red de autoridades penitenciarias intentar incorporar a otros países de la región que no están y que son relevantes me parece que estos dos días hemos pasado por los temas que estructuran nuestra política penitenciaria que fue un poco la idea cuando armamos el programa de la jornada revisamos seguridad que sin duda es un desafío ante los niveles de sobrepoblación que estamos viviendo ante las características nuevas de las personas privadas de libertad se hace referencia por supuesto a la presencia de extranjeros de organizaciones criminales transnacionales que nos representan desafíos de gestión del sistema que algunos no tenemos tan claro otros sí tienen bastante más claridad y poder compartir aquello poder tener estrategias comunes para abordar ese problema parece ser bastante importante en los futuros revisamos infraestructura cómo pensar la infraestructura no solamente cómo construir los edificios sino que cómo pensar la infraestructura para poder lograr los objetivos de reinserción que tiene el sistema revisamos personal penitenciario toda la modificación de las características de las personas privadas de libertad el crimen organizado transnacional las nuevas atribuciones que tienen las policías penitenciarias que hasta hace un tiempo atrás no cumplían inteligencia investigación criminal claramente también nos representan un desafío y la necesidad de remirar las escuelas de formación las mallas de formación las necesidades de intercambio de formación entre los distintos países de la región reinserción por supuesto como un factor relevante que quizás ante las necesidades de seguridad queda un poco rezagado pero sin embargo es la única apuesta a largo plazo para reducir criminalidad entonces por lo tanto como no dejamos postergado reinserción frente a las necesidades de seguridad como podemos aumentar la cobertura como enfrentamos el aumento de la población en prisión preventiva respecto de quienes no hacemos procesos de intervención en lo criminológico pero si necesariamente tenemos que garantizar el acceso a prestaciones de derechos el acceso a rutinas que vayan en beneficio de las personas que se encuentran en prisión preventiva y una cuestión que nosotros discutimos cuando estábamos armando el programa era la necesidad de dejar un panel para relevar la importancia de las penas sustitutivas no podemos gestionar un sistema penitenciario si no tenemos un robusto sistema de penas sustitutivas si no somos capaces de volver a legitimar como decía la Cata libertad condicional el acceso a beneficios la transición hacia la libertad creemos que eso también es un desafío de la región por último y solamente en la línea de lo que planteaba Rodrigo y para poder en el fondo reforzar esa idea que efectivamente ayer se conversó mucho con nuestro subsecretario quizás volver al inicio de la jornada del día de ayer cuando abrió el subsecretario planteó antes de su presentación tenemos desafíos comunes y que creo que tenemos que volver a esos desafíos comunes hemos escuchado durante estos dos días que tenemos diagnósticos más o menos similares en los distintos países en mayor o menor medida con mayor o menor intensidad pero tenemos diagnósticos de puntos críticos comunes ¿cómo abordamos esos puntos críticos? tenemos el desafío de relevar o posicionar la importancia de los sistemas penitenciarios dentro de los sistemas de seguridad pública decíamos se toman definiciones en políticas de persecución penal se toman definiciones en políticas de seguridad pública que tienen impacto en los sistemas penitenciarios pero sin embargo los sistemas penitenciarios no siempre están en la misma en el mismo nivel de preocupación o en el mismo nivel de atención entonces creo que ese es un desafío que tenemos que abordar a propósito de esta propuesta de cómo continuamos ¿cierto? Otro de los desafíos que se presentan también dentro de esta apertura y que creo que es importante como volver a revisar es que si bien cada uno de nuestros países tiene la necesidad de mantener la seguridad el control de los sistemas penitenciarios claramente es una realidad en nuestra región que la gestión interna no es suficiente entonces por lo tanto desde ahí es necesario incorporar a esa gestión interna una gestión regional y ahí la propuesta que hace el banco ¿cierto? de poder retomar este grupo de trabajo penitenciario de pensar esa gestión regional nos parece que es algo que debemos continuar trabajando y debemos hacerlo con la mayor urgencia posible inteligencia penitenciaria poder compartir antecedentes poder tener un diagnóstico consolidado común poder contar con las encuestas comparaciones de nuestras poblaciones de las características de los que tenemos que hacer nos parece que es un trabajo fundamental y por último quisiera cerrar con una frase que también dijo ayer el subsecretario que me parece que es lo que a todos los que estamos acá nos hace sentido y es que cuidar de nuestros sistemas penitenciarios es cuidar del Estado de Derecho y de nuestras democracias y eso es lo que lo hace tan relevante gracias bueno por vuestra presencia por vuestra participación muchas gracias y nos encontraremos en otra oportunidad buenas tardes para la actividad del día de mañana aquellos que están es y y